¿Qué onda? Hijo de su pinche madre, Martínez ¡Qué pinche gusto saludarte, cabrón! Igualmente, güey, ¿sabes? ¡Ey! ¡Machín, güey! ¡Estás siendo oscuro, güey! ¡Estás siendo oscuro, madre! ¡Espérame! Le ando metiendo misterio de a madre, güey Es que en la oscuridad se sufre de más ¡Espérame! Estás, le andas metiendo Estaban ensayando, ¿verdad, desgraciado? Sí, güey, temprano Oye, qué chingón Están montando como un show nuevo Canciones nuevas, agregando, quitando ¿Qué andan haciendo? No, güey, déjate platico lo que pasa Ya le llegas al quinto piso Primicia, güey Sí Ya le llegas al quinto piso Y cuando descansas dos semanas Y regresas Andas valiendo pura madre Sí, es cierto No sé, chingas, pinche alusión No te quiero dejar aquí No había uno con... Dame un tantito, güey Con eso tienes, güey Sí, no te quiero Era nomás el color No, muy colorado No, tal chingazo, güey Es que me acaba de rosurar, güey Porque Pues sale mucha cana, Adrián Últimamente saliendo mucha cana Y chingada madre Ya no se puede, güey Ya no se ve uno chido No se ve uno chido, güey Platícame qué onda, güey ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay de nuevo? Martínez, data de 1997 Más o menos Que nos conocimos Si no me equivoco Por ahí en la Expo Guadalupe, güey Desde entonces Me hice Primeramente Gran fanático Y luego Pues muy amigo Y hasta En las filas de Intocable Trabajando para ustedes Este Súper divertido, güey Muchas cosas Mucho cotorreo, güey Muchas anécdotas Y demás, ¿no? Así que Este Pues principalmente Este Nada más y nada menos Que señores El señor René Martínez Alias el tío Ahora el tío Martínez El abuelo Y la chingada Estuvo con madre Porque Porque tú robas, güey Y robas completamente El blog Es tuyo, güey No Lo que pasa es que Uno No tiene más que hacer Uno y a veces Te desesperas mucho En el camino, güey Entonces Ocurren muchas pendejadas Si uno quiere ¿Se puede hacer maldiciones aquí o no? Sí, de madre, güey Ah, bueno Está con maldiciones Si no, no hablo Entonces, güey Pasa de que De repente uno Pues chingado Y grabas pendejadas Que no te dan ni cuenta Que haces Y ya Pues para pasar el tiempo El camino El camino es duro Ya sabes, güey Es difícil Sí, sí lo es Es difícil Andar vuelta y vuelta Y mucha gente no lo sabe Pero es una chinga, güey Andar vuelta y vuelta Y Pues se cansa uno Las agujeras lo dicen todo Se cansa el bici caballo Machín Pero Está con madre Que muchas razas Siempre Te catalogó Raza que no te conoce De cerca Siempre te catalogaron Como muy serio Este vato Y como hasta Sí No, más bien Como que muy reservado Este vato casi ni habla, güey Este, por lo regular Pues bueno En las entrevistas Sabemos que Quien comanda las entrevistas Este es el vocalista O En este caso O algún animador Pero Pero Nosotros siempre tenemos La pinche vocalista Pero para tragar Sí, así es el pedo Hay muchas cosas Que pasan Hay muchas cosas Que pasamos Los bateristas Que la gente no sabe Cinco cosas Que pasamos Somos La Somos los que más Chinga llevamos De todo el grupo Una Al Chile Sí, sí Mucha gente no sabe Porque me ha tocado A mí que estamos Así con madre Y de repente Bajas el bosque Pues ya sabes que Ya subes el bosque Y te cambias Y vas a buscar Qué chingas tragar Dos, tres de la mañana Y buscando qué Y este Y te vienen Y se te arriman Después de que te chingoteaste Dos, tres horas ahí O sea Te has sentado en el culo Dos, tres horas, güey A veces andas Te toca ir para allá Para Chicago Allá con el viejón Carre plástico Y chinga A la chinga Y luego Son tres, cuatro veces Por noche Y luego te ponen Baterías que no están Ni completas O sea De la chinga Todas Y estás tocando con madre Y le das un chingazo Al platillo Uf Se da la vuelta Y cuando regresa Para agarrarlo Para el segundo chingazo Y luego sales Y te cambias Acaba la tanda Y la chinga Y viene un chingoteado Y te cambias Y vas a lo tú Y acabaste por la noche Y luego sales A buscar Qué tragar Y te dicen Oye Este chinga No sabes si va a bajar El bucalista por una foto Dije no Pues la neta que no Pues no sé Ah bueno Pues chinga Con esto o qué Le preguntan así Sí, de una vez Y te damos una pinche foto Gana su madre O sea Es una chinga O sea No sabes lo que uno se lleva Es una chinga Espérame güey No puedo No, güey Sácalo güey Saca el trago güey No pasa nada Entonces Pero Voy a comer como quiero Me da chingo gusto Que andes bien Adrián Que Que No lo hemos seguido Pero la verdad que Estás bien que Se te apetece Y se te quiere mucho Y siempre estamos En comunicación O como se pueda Definitivamente Definitivamente sí Güey Este Le platicaba ahorita La raza Antes de que te conectaras Creo que Creo que eres el baterista Con quien más he convivido Este Como compa Güey Como bateristas Este Muchos escenarios Juntos Este Cuando fuimos Muchas veces Acompañándolos En muchas giras Como firma Y luego Y luego Pues también le platiqué A la raza Que anduve trabajando Y con ustedes Aprendí Un chingo De un escenario grande De una empresa grande Cómo se mueve Cómo se menea Este Entonces No es nada más Mi Mi admiración Hacia ti Y hacia tu banda Güey Como Como músicos Sino también como Como empresarios Güey Que han sabido hacerlo Que llevan un chingo de tiempo Güey Haciendo discos y discos Y Y cambios de disqueras Y de managers Y Y han perdido raza Este Si han ido Si han ido elementos Han vuelto Eh Staffers Que tenían años Con ustedes Que han Que se han ido Y que han vuelto Entonces Tú lo has dicho Es una chinga Eh No es No es este Se dice bien fácil Güey 30 años O cuánto están cumpliendo Cabrones 22 Vamos para 29 Güey Primeramente Digo en agosto Perra madre Mucho Mucha pinche mía Sin aceite Está cabrón Te dice bien fácil Güey No se tarda ni un segundo Decir 29 Pero no mames Este Son un chingo de años Me imagino que Que Pues muchas experiencias Muchas altas Muchas bajas Güey Pero que chingón Que sigan Principalmente representando Güey Este Eh La música norteña Tratando de seguir Con la bandera Güey Más bien siguiendo Con su bandera Sin Sin tratar de De subirse al carrito De nadie Güey Ni Ni tratar de hacer Nada de nada No güey Me Me A todos Absolutamente A todos Y claro Lo tienes Que mucha raza Que Que los admira Bien cabrón A ti como bataco Güey Como 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 persona Y Y la neta Es que Me da orgullo Desllamar los amigos Y Igualmente Ya sabes Igualmente Tú O sea Tú Al Chile Empezaste con la firma Güey Y has dejado Una 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 escuela Chingona Ahí Yo siempre le he dicho A la raza Y me preguntan De repente Güey Que onda De la chingada Que Dejó una escuela Chingona Porque Han pasado Después de ti Han pasado Muy buenos Bateristas También de ahí Güey O sea No es fácil Llenar Un Güey Huequito No es fácil Güey No es fácil Y la neta Que Es dejado Una pinche Güey Mamalona Y Eres una persona Y Ahora te das cuenta Porque Hiciste un cambio Bien drástico De Estilo De Tocar ¿Me entiendes? De la firma Voz de mando Bien drástico El cambio Güey Y Pues lo supiste Hacer Y eso está Con madre A Chile No me quito El sombrero Porque Está el pelón Ya Ya No hay láminas Entonces ya está cabrón Eh güey Pero el peinado De atrás ¿Qué pedo? A ver Me lo corté Porque Porque Ahora Chinga güey No sé güey No sé Estoy pasando por una racha Muy rara en mi vida Pero Luego lo contaremos Pero Pero es que Chinga güey Ya no me haigo Con pinche de la greña Me dejo la greña Larguita Y chinga Te cara aquí en el cuello Y No 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 Estás con madre Pero tú Todavía estás joven Güey Ya te lo has dicho Estás chavo todavía Mira nomás Yo no me cano Ya me lo voy a dejar otra vez Nomás que me lo acuerde tantito Porque no Chinga No me aguantaba Es un pinche mal Qué feo Y los calores Es que aquí también Los calores están pesados No tan fácil Y los calores Los calores Para el valle No es lo mismo No No Es otro pedo Para acá Es otro pedo Si hubiera levantas tú Me dejar la pinche De la madre Hasta donde me creciera De atrás nomás Aquí en Orco Pero Aquí en Orco Vivieras tú Desgraciado A huevo Horstown Onda chulada Horstown Pero neta que Nada con madre Es una chulada Y un gusto Poder saludarte Por aquí Y pues Estás con madre La onda Que la gente sepa La raza que toca La batería De que Pues de que Usted hay que echarle chingazo Martín Mucha gente Mucho Apareciste en la escena Si mal no recuerdo Con una Yamaha Tour Custom Si Con esa empezaste Tus giras Con Intocable ¿Verdad? Me acuerdo Alguna expo Con Haberte visto Con esa Yamaha Que después pintaste ¿Verdad? La mandé cagando Pero Ahí la tengo No suena nada Suena un pinche bote Nomás ya Esa hay que restaurarla Güey Porque Porque tiene historia Se puede La pintaron con pintura De carro Mames No si se puede Si si se puede Y hay que regresarla A su color original Y Y Y hay que Y hay que ponerla Ahí Como cabrón Es tu batería Con la que apareciste En la escena Muchos quisimos Traer una Tour Custom Después de haberte la visto Es una chulada Y sabes a quien se la vi Primero yo Bueno La batería Al Al teacher Al teacher Perdón No Abram Abram Abracadabra Abram Cadabra Abracadabra Tenía una Rock Tour Custom Azul Y luego Le he ponido Chulada Saludos a Abram si nos está viendo Por ahí Pero Y luego Luis Mario Garza Tenía una Morada Pero esa era Era No era Rock Tour Custom Era Beach Custom No No me acuerdo De esa Morada Verde No Te la de Yo pensé que era Morada Pero a lo mejor si verde Una que anduvimos Chambiando Que yo le anduve pegando También No De Luis Mario Esta fue Me acuerdo porque El difunto Pepe Que era Su animador Pepe Farías Para descanse Él la recogía Con los papás de Mario Ah verde Mario Verde Verde era verde Verde Bueno Bueno Sonada de monita De Mario Y tengo Cinco recuerdos Bonitos Porque jalamos En Monterrey Y yo no me iba A mi batería Suave esa En Monterrey O la de Abraham Si Alguna vez Si mal no recuerdo Porque yo conocí A Luis Mario Nos habíamos visto En un festival En un festipón Pero Una vez Una vez tocamos En Que era Linares O algo por ahí Con ustedes Y Y traías esa batería Y llegó precisamente Luis Mario Con Pepe Y ahí conocí a Luis Mario Tenemos Y era una Stage Custom Verde Bien bonita Es cierto Tienes razón Bien bonita Muy bonito sonido Que tiene Quésar tendrá Todavía Pero un sonido Bien bonito Que tenía Aquel es Yamaha Lover Machine Fíjate Tenía un sonido Y luego Me aganché Con la También grabé Unas Con una Con la Una batería Yamaha También de 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 Erick Garza De Grupo Iman Grupo Iman Una Esa era Maple Custom Creo Una chulada También de sonido Maple Custom Dijera Una chulada De sonido También grabé Creo que dos discos Con esa batería Me la prestó Eri Este Una chulada De sonido También de esa batería Y luego ya me Pues me aganché Con la Pro Que la Pro También tenía Un buen sonido Está bueno Y luego pues ya Todo el mundo Caeamos en DW Por una razón Saludos a don Guillermo Arámbula Este Que también ahí Se conecta Al compa Abel Suárez También este Un gran amigo De ahí Del viejo Guillermo Este Ya lo había platicado Don Guillermo Es el El quinto El quinto empleado Que tuvo la empresa De DW Desde 1987 Y ahí está el viejo Todavía Entonces Pero bueno Antes de llegar A esto de DW Tuviste Si no me equivoco Cuatro o cinco Perlas No wey Si wey Tuve Tuve Me aganché Con la perla Con la Era la Chingazo De malo Para ese pedo La Chingazera Masterwork Una masterwork Tropical Sade O tropical Fade Algo así Masterwork Era Una chulada También de sonido Chulo Tengo que decir La verdad Para la raza De los bateristas Que lo están viendo Si Los fierros De la pinche Perla O sea Dos Tres Pero Lo que es la batería Lo que es el sonido La batería Muy buen sonido Batería La verdad Mi respeto Para la perla Y los que tengan perla Nada más que El herraje Si En un ratito Te lo metías Un ratito Caminaba todo Y Y Era bien difícil Para conseguir En aquel tiempo Ahorita no sé Fíjate que todavía Porque por ejemplo La única tienda Que queda viva Físicamente Se llama Guitar Center Y no manejan Absolutamente Nada Pero Nada Pues está cabrón Te entiendo Tu punto Ha sido como que Como que De las empresas Gringas Si quieres llamarlo De tal manera Este Muy Muy selectivas Muy elite Con muy pocos Patrocinios Y con Con mucho picor La mera neta Es que Estuve el jueves Pasado En el NAM No los vi A los de Pro Honestamente Pero el año pasado O más bien La última ocasión Que me tocó Estar allá Este Oye Perdón No se viene en NAM En enero Si wey Pero Haz de cuenta Que en el 2020 Si fue en enero Y luego se vino El cuachal Del COVID Y el año pasado Lo hicieron En junio Y ahora tocó Abril Creo que el año Que entra Otra vez Regresan A la tercera Semana De enero Muy pocos Expositores Y de raza Bien Pero no como Estás acostumbrado A ver Porque Lo platicábamos Entre la Entre la Chabalada Platicábamos Ahí que Pues ahorita Ya la raza Ya anda Chambiando Quien está en la oficina Ya está en la oficina Ya están enrolados En el año Y era difícil Como desprenderse Para venir Sobre todo la raza Que los músicos Que andamos tocando Y que andamos Toreando Era muy complicado Para estas fechas Pero bueno El caso es que Vi Vi sus fierros Han evolucionado Un chingo También Yo he sido Un fiel fanático También De la marca Pro Me gusta Me late un chingo Ahorita traigo Sonor Y la neta Es que Pues suenan Bien cabronas Suenan muy chingonas Es un sonido Que no estamos Acostumbrados Que no es una marca Muy común Pero tiene Un sonido La neta que si Pero está bien Perra la cabrona Lo que he escuchado De Sonor Suena bien bonito Donde quiera Llegas a la tienda Y le pegas Ya ves que Vengamos con uno Batista Y a todo le pegas Más o menos Este Donde Donde te dejan Donde hay Tarmado todo Y la verdad Que los Sonor Siempre tienen Un sonido Muy bonito Me gustaba mucho El sonido Que tenías De la La tarola Que era anaranjada La pork pie Si La tienes todavía Todavía las conservo Las dos Y suena bonito Eso Por ahí se conecta Mi amigo Joe Mafioskis Este El Joe Es un trabajador De ahí De De pork pie Y gran amigo El cabrón Y me ha tocado Ver Este Sus trabajos Muy de cerca Como Como chambean Este Es un chopcito Wey Chiquito Es muy Son muy pocos Empleados Wey Y la neta Es que hacen Unos pinches Pinches Baterionas Bien chingonas Más detalladas Más detalladas Que chingón Wey Yo nomás Una vez Seguido El NAM Wey Fíjate Hace chingazo Años Para atrás Nos tocó Estar en california Cuando pasó Y nos invitaron Y ya Pues con madre Vamos O sea Me Me salí en chinga Porque me un pinche ataque De ansiedad Me engachó Me engachó Por chingos ruidos Wey Madre Pero es una chulada Lo que pasa es que Es mucho Lo que estás viendo Y estás como que Te engentas Como que La mamá Wey Yo no sabía Que existían Tantas marcas De baterías Jamás Wey Yo era DW Y que la Pearl Y que la Tama Y que la Tama Y párale de contar Lo que había aquí En el Hermes de Laredo Cuando iba a Laredo Yo a McAllen Con el W El W de McAllen Sí Lo más Miraba yo Entonces Cuando me tocó El NAM De repente Quedó viendo Todas esas marcas Y como Con diseños diferentes Y pinturas Y al NAM Dije No mames Que has Apendejado Yo nunca Jamás había ido Esa onda Y me Quedé pendejo Con ese Pedo Si wey Fíjate que Está bien chingón Esta ocasión Me tocó ver Pues digo Lógicamente Cosas innovadoras Ya ves que hay un Kickport Que ponen En el En el En el parche Del bombo Y un viejón Vi muchas Vi muchas Muchas marcas Independientes De muchas De platos De De bases Wey De Este Específicamente Puras tarolas O raza que hace Tracas completas Pero Este viejón Baterista Y hizo este Hizo este Este micrófono Que Que Entra Y se embona Justamente Ahí en el Kickport Entonces Quedas Quedas otra vez Con tu bombo Sellado Me explico Y Pues ahí Nos hicieron Unas muestras Y la neta Es que Suena muy chingón Wey Suena muy duro Este Es un Un micrófono No No tan caro Wey O sea Este Oscila entre los Normal Doscientos Dos trescientos Que anda un Un buen Micrófono De bombo Y Y muy chingón Pero tienes razón Wey Este Yo subí unas historias Porque no chingues Wey El 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 área de baterías O sea Imagínate Wey Te desesperas En Guitar Center Porque ando Uno Dos Wey Haciendo ruido Aquí son Cientos De cabrones Wey Si wey Es otro pedo Es otro pedo Es otro pedo Wey Entonces No está tan divertido Pero si es como Como Te engentas Wey Como andar en Pinche Toys R Us Wey De niño A huevo A huevo Está con madre Ves cosas que Increíbles Ahí está con madre Ojalá Que entre nos toque Descansar Esos días Y podamos ir Para coincidir Juntos Y con Tera con Madre Juntos A Explorar Esa onda Si wey De veras De veras Que si wey Estaría el chingazo Por lo regular Este Este Tío Parcheme Dice un vato Ahí wey Como Y ya De madre Wey También será Parcheme Tío Dice un vato Ahí Y ya De madre Esta raza Bueno Después de esa perla Naranja Llegó una Color cremita Que si no me equivoco Está en cerca El año pasado Ya me tocó grabar Con ella Si Suena muy bonito Suena muy chingón Se perdió el 12 Vea ese wey El 12 se perdió Nunca se Nunca 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 vimos con el 12 No se que onda Ya la subió Ni que pedo Se quedó que 10 8 y 10 8 y 10 14 y 16 Y están los dos bombos Que tenía un bombo 18 ¿Te acuerdas? Sí Pero Pero No le digas a nadie Pues a nadie En culera esa No, no es cierto Wey Nomás que era un sonido Que no Ni el tamaño Ni el sonido Nos gustó Porque yo estaba contigo Me acuerdo La instalamos en Austin La primera noche Que te llegó Esta batería Sí, sí, sí Estaba muy rara Muy rara Y luego llegó una cafecita Wey La café La tiene La tiene Mi compadre Moco 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 y Junior ¿Verdad? La tiene ahí Moco y sus monstruos Ahí la tienen En el estudio Moco Y ahí la Ahí han grabado Yo no sé Me dijo que Saca un buen sonido Yo he grabado Varias cosas con ella También Y la verdad Que sí tiene muy buen sonido Sí, wey Y hubo una intermedia Que Una session custom Que traías Para el Para el disco De íntimamente Wey Que hicieron en Chicago Sí Y si no me equivoco Fueron las únicas perlas Era Sunburst Era Sunburst ¿Verdad? Sí Y luego Y luego tuve una Como chingada Como negra Y gris Pero no No La regresé Wey Ok Sí, venía Yo soy malo para afinar Pero esa batería No se afinaba Ni madre Digo, te llevo Y nada Y nada Y nada Y dije Chinga Le dije Le hablé al muchacho Muchacho del norte De Houston Estaba él Era el norte de Houston El muchacho Por eso Por esa razón Me ganché con ellos Porque El chavo tenía unos amigos Que eran Que conocían de la música Este Norteña Tejana Lo que tú quieras Y Y por eso me ganché Porque eran puros Rabachos parejitos Entonces Así Y luego este wey En un En una Esa Cuando les Le Por teléfono Pues no había Tiempo No creo que había FaceTime en ese tiempo Y le hablé Por teléfono Dije wey Es que este pedo Regresala Y mándame La nombre Mío Y le chingaron Pasa nada Y pues no Tranquilo Y la regresé Wey Y la checaron Y eran Creo que era el 12 Y el 14 Que estaban Algo estaba malo El cilindro No sé qué pedo Pero nunca sonaron bien Esa batería Nunca sonó bien Como negra Como gris Negra bien rara Un color Estaba bonito de color Pero no sonaba Igual que las otras No wey Ya no sé Ya no sé qué pasó A las 12 Yo le regresé Pero a base De que le regresé La batería No lo corrieron Sino que el vato Hubo un de los huracanes Esos que llegan Allá en Luciana Esa área Y le chingó Ahí la casa De sus jefitos Se regresa el vato Y se queda dos semanas Acá Y ya no tiene jale Entonces me habló El vato Y ella ¿Sabes qué? Madre Por lo que tú quieras Y ya perdí contacto Con la perra Se chingó Ok Y luego ya me Me ganché Con Con Don Guillermo Y Steve Y W Buena onda Sí, cómo no No, güey La neta Son unas Batacononas, güey Preciosas Muy innovadoras También Esas Tarolas Edge Jamás he escuchado Yo algo Algo similar, güey También Tienen mucha peculiaridad, güey Unos acabados Incabronadamente chulos, güey La neta Muy vistosas, güey Muy sonoras Que es algo que Es algo que El único problema Que les pongo O el único pero Que les pongo Es que Aunque le pongas Un chango encima A los Lord Toms, güey Están retumbando Toda la noche, no, güey Son Son muy, muy Son muy, muy sonoras Las cabronas Entonces Este Pues hay que tener Este Un buen ingeniero, güey O 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 Son demasiado Voladas Las cabronzonas Sí, güey Sí Sí, neta Que sí Sí, tiene El herraje Ese sí Donde lo pongas Y donde lo metas Ese sí Muy buena Neta Lo que sea Cada quien Muy buena No, la neta Está bien Bien fresa Y Y estas bases nuevas Ahora que Que le abres a la llave Y Se levantan solitas Están bien perras, güey Con madre Sí Sí, está con madre Porque en la primera Que te avientes Para el primer tambor Si ya lo quieres enderezar Ya la espalda Ya no te da para nada No, no Ya abriste madre Entonces Este Muy innovadores Precisamente, güey Este Me tocó Justamente con una tarola, güey Con una base de tarola Y donde la Donde nomás la aflojé Se subió solita No, hombre Pues Chulada Pues sí Gracias Yo lo he analizado Hace antes, hombre Oye, Martín Este Remo, güey Sigues usando Remo Sí, güey Sí, Rafa Ahí con Rimo Se porta muy bien La verdad que Pues sí Me han funcionado muy bien Y La verdad que Está con madre, güey Está Está chingón Este Y está Neta que Sí me gusta mucho Y uso No más que uso En el 10 y el 12 Usa Ambassador Arriba y abajo Obviamente Ok O sea Clear o Coding El Clear me gusta más Porque el Coding Cuando A veces Bueno, me ha tocado En mi situación Tocas al aire libre Y si está Hay humedad Tantito Valista Madre O sea En mi caso Me tocó 4 o 5 veces Y valí Madre Me fui para los Clear Y abajo En el 16 y 18 Que tengo De 4 Toms Uso Emperor Arriba y Ambassador Abajo Pero en los 2 de abajo Sí Y el Bombo Creo que Power Stroke No sé qué 2, 3 No sé qué será Power Stroke 3 O sea Sí, creo que sí Y Tarola Ambassador X Emperor X En la Tarola Ay, guau Eso Y Emperor X Emperor X Y Fíjate que Que Ahora 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 que ensayamos Saqué una Tarola que tenía Le compré a Drum Doctors Sí Con Drum Doctors Tiene unas Unos Unos Este Unos Vaya ¿Cómo se dice la madre esa? Me fui en un viaje Unos Shells ¿Verdad? Sí Que tenía El vato Tenía un 5 Y un 8 Ok 5 pulgadas De una madera Bien bonita La madre Bien Bien Que A lo mejor No es cierto Pero a mí Me lavó el cerebro Me dijo que era de una Que lo habían sacado Y quién sabe de dónde Y pues Yo no sabía Pero le Pues estaba bien bonita La madre Y le creí El viejo Y me interesaron Y sabes que Tenía una Tarola Él ya tenía una Que yo había usado En una grabación Entonces Me dijo que eran igual Y este Y le dije ¿Sabes qué? Pues de una vez Me aganché por ahí Y me hizo una Tarola Este Con el Creo Si no estoy equivocado El El Sin ganar No sé qué chingado será No tiene marca Pero suena muy 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 bonita Ahorita traigo una Para que la vea Suena muy bonita Y este Y la verdad Que 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 tiene Un parche Que es Tiene un parche En medio Creo que es Creo que es El ¿Cómo se llama? Tief Mira No Si me das un minuto No Es más Claro Ahorita Ahorita Mira Yo aprovecho Para presumirle A la raza Que esta fue La última Adquisición Que yo tuve Y hace algunos años Tengo un chingo De estas Porque Todos los modelos Sabidos y por haber Yo las he tenido Y esta fue Un intercambio Que nos hicimos Este Martínez y yo Después de diferir Tantos años El con 2B Y yo con 5B Resultó que Caímos los dos Al modelo rock Así que Este Fue por azares del destino Pero está toda madre Mondavo Ok Ya llegué Oye Mira Chécala Es esta wey Ok Y este No sé No sé De qué pinche marca Serán estas Madres Pero Está bien chula Nos suena Esta wey Suena bien chula De madre Incluso La palanca La puedes hacer Para adelante Y para atrás Y la chingada Si 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 Está bien Mamalo Baila Baila Como no Y el parque Es este wey Emper Control sound Ok Si Yo nunca había usado Este parche Y el viejo La tenía Así con esta Madre Y suena Wey Bien chingón Y me gustó Mucho Y Y para el estudio En el estudio Nunca 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 La llevaba en vivo En el estudio Suena bien bonito Wey Suena bien Bien O sea Todo lo que O sea Yo soy Como te digo Soy malo Para afinar Wey Y estás de cuenta Que la hace cualquier Tantito Así Y se ganch Luego lo agarra Sonido bien bonito Y la floja Si se ve con Con cuerpo Y la prieta Si se ve con Así Más como Más Puppy Mentira Está chingona La tola Me gustó mucho Y el viejo La hizo ahí Y la madera Quien sabe Que pinche La sacaron Y quien sabe Que pedo Está bueno O sea Me tiró un rollo Yo me ganché Y este Y pues Pero la La prueba La prueba Está que suena Chida Suena bien duro Si Suena bonito Suena muy bonito Y me gusta Porque Yo casi Por regular Uso la DW Siempre la 8x14 En vivo Ok De madera La Edge Que dijiste Si Y también uso Salud a la morsa La morsa La morsa La morsa La morsa Tenemos en común También Anécdotas con la morsa Si claro Mi compa la morsa Wey Entonces Wey La Edge O sea Le he hecho Otro pedo Como dijiste Ahorita Suena bien bonito Y En una ocasión Tenía una Yo encargué Una batería De stainless steel A ser inoxidable De la DW Entonces Toda la traca Toda wey Estaba más pesada Que la chingada Toda Cacho Y Se me miraba bien chula La pedí Con madre la pedí Y este Y Me cató A madre Y La primera chamba Fue en Veracruz Wey Con Entonces Pues con madre Wey Yo Iba Pinche batería Se miraba A mi mamá Se miraba bien Pinche rockerona Y yo Pues yo no soy rockero Así No soy de De Pero se va a chavar A mi mamalona Como que Si mirabas el escenario Y decías Ahí se va a dejar Que un vato Este con doble pedal Va a ser un cuachero Ruto ahí Con madre Y este El doble eco Pues El soundcheck Pues tienes que ver Veracruz El solecito Mamalona Ahí con madre Era Era julio Agosto Por ahí Ok Y Y este La afinada Dos o tres afinadas Ahí más o menos No me gustaba mucho El sonido Pero Pues trató a madre Y tú Son hoy Soundcheck Y con madre Bueno Fijo por cuarto Pues a la once A once y media Que llegamos al evento Se venía una pinche brisita Y un fresquito Mejor raro de madre Y pues Singa por la presentación Y que madre Pues subes Y donde nos arrancamos Hace cuenta Que estaba jalando Con putin Vale la verga Parejito Ojetes Sonaba Ojetes Hace cuenta Que dije Ya no había que hacer Hace cuenta A bajarle Todo el pinche pedo Y le bajaba Y soy peor Y dije Me tocó una pinche Nada más Y ya lo usé Y el siguiente Día la elevatriz ¿Sabes qué? Tuve un problema Bien chingón Era un miércoles Me acuerdo De un jueves Le marqué Le mandé mensaje No me marqué Le mandé mensaje Por e-mail ¿Sabes qué? Tengo un problema Bien chingón De que la batería Está O sea Me llegó A tomar Está bien chula Le dije Pero no es para mí No es para mí Yo no sé Afinar Me pasó esta situación Esta mamada Y jaramos En afuera Y estamos en la orilla De la playa Era una de esas De carnavales Me tocó Me tocó Tudiar con ustedes Para allá Precisamente Y güey Entonces Hace cuenta Que estaba Con alguien Que su madre Pasó una noche Le chingó a mi hijo No pues no hay pedo O sea En buena onda Me dijo El chile Dijo No es para todos Los venus Y le chingamos Para donde quiera No pues está bueno Dijo Mándale para atrás No hay pedo Y le dije No no tiene Un raspón Está nuevecito So le di una pinche Enchineadota Mamalona Le eché el estuche A los cajas Había guardado las cajas Le eché Y mandé La regresé Con madre Y el vato Bueno pues gracias Toda madre Y gracias Y no mames Y luego vi al chavo De este Alex De maná Que traeba una también No sé Si Me imagino que él Si le jaló Porque Pues el vato Tiene más colmillo Para esa onda A mí A mí Valió pura madre Pero Me hace cuenta Que me metí Una pinche Una tanda De dos horas Y quince Me hace cuenta Que fueron como Seis horas Me la pasé De la chingada Toda la pinche noche De lo gente Si Si te creo Yo Solamente Me La casa del perro Dice Fíjate Ahorita que me estás pegando Un trago Dice el prezi Checo Que cuál estás pisteando Que él también quiere Pistear de esas Ah Mira Chingado Yo nunca No pisteo muy seguido Pero Pero me di esto Mira No quiero un patrocinio Nomás queremos que nos dejen Que nos de La Mickey Están buenas Wey Están buenas Están suavecitas Y Pues está tranquilo Para uno que no pistea mucho Pues con dos o tres Y hay rutas Y te vas a dormir A toda madre Que a toda madre Wey Saludos a todos Saludos Eh Si Si Como dicen aquellos Saludos Este Si Tu Así Así está la onda Wey Hay chingos Cuando no Cuando no es no Wey Porque Me acuerdo A Luis Mario Le llegó su DW Que Que también Que también era naranja Con amarillo Te acuerdas Ah Si 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 Esa tenía Un Un doce Inafinable Wey Creo que esa se le quedó La firma también después Ajá Este No le digas a nadie Wey Pero el pinche tambor doce Desde que llegó Wey Nunca Nunca Wey Nunca El doce O el catorce Wey El primer flor Hijo de la Meo Meo Ey A mi me tocó La primer DW Que compré yo La compré en el Farmers De Lareo La primerita Y el doce Me pasó lo mismo Wey Estaba wey Te lo juro Que le ponía Cinta Le ponía todo Le puse Y nunca se afinaba Wey Estaba en el doce El doce Y luego Esta pirata ese pedo Si yo Yo los otros Yo siempre Tenía problemas Con el catorce Wey Parejito Con todo Por eso lo quité Le chingar su madre Ya no pido Ya cuando Cuando O se busca La batería Ya pide Diez doce Dieciséis Dieciocho Porque el catorce Wey Me da una chinga bruta Y no puedo Controlarlo Y no puedo O sea no puedo No es que no quiera Es que no puedo Es que no puedo No no wey Me queda muy claro Porque Muchas noches Este tu tocando Yo empinado abajo Wey Tratando Si 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 Catorce wey Porque es una pinche patada En las bolas Me queda muy claro wey Y Y que bueno wey Si ya no lo pides Pues Pues Chinga su madre O sea está bien Para que chinga lo quieres Pues si para que Si te da problemas Si te da problemas Para que chinga lo quieres Martíner No pero Traes 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 Otra tarola Aparte Al lado Una tarola Aparte Si una 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 Popsnare Aquí Al lado Es Siete Por doce Siete Por doce Y luego Tres Octobands O dos Octobands O cuantos traes Dos Ya le bajé Dos Porque ya No le pegaron Otro Tenía cuatro En la batería De flamas Tengo cuatro Ok Pero no le pegaron Cuatro Era O sea no mames Y ya dije Sabes que Pues no lo voy a traer Vuelta y vuelta Y Para que se mire Y no jala Ponlos así De los Kiss Así Con marido Así Aquí atrás Así Son marido Eso es Bruto Ahí lo vi Ahí lo vi Al viejo ¿Neta? Si Sugarfoot Pero neta Que 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 si Ya no Ya no lo sucede Ya lo dejé Fíjate Otro día estaba aquí Y Vi unas Aquí en el estudio Vi unas cosas Que tenía ahí Ahí Rumbadas De que Hacía chingos Que no los No los Este Que no No lo uso Y tal Tengo varias cosas Que no las uso ahí Y Y Antes armaba Y Y pues Le pegaba Dos o tres veces Por noche Y la chingada No mames Pero te haces Como que te haces más Bueno yo En mi caso Que con el tiempo Me ha ido como que Pues chingas Si no necesito Para que me lo llevo Y esa onda ¿Me entiendes? Y Pues Nomás Ya más 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 controlado Ahora Está todo Madre wey Porque Te hiciste Ícono Como quiera Con esta IW De Flamas Rojas Wey Este Suena bien Perra Wey Suena bien Bonito Desde que Llegó Desde que Llegó Sonaba con Madre Y Y Me imagino Que con el tiempo Ha ido sonando Mejor Si wey Si wey Si suena bien Bonito La traje La traje La habían pasado Creo La 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 Viví un rato Unas como dos meses Y luego Y Pues Nomás Dale una vuelta A ver que pedo Y me gusta De repente Pero Si te aburres De repente Con la misma Me ha tocado De que De la misma Y la misma Pinche batería Como que ya Se vuelve rutina Y Ahí tengo la batería Esas que Que Pues a veces Las uso Y a veces Aquí en el estudio De repente La armo una Y vengo a ensayar Tantito Así Me gusta Ensayar Rolas Me gusta mucho Tocar Rolas Que me gustan A mi Osea De mi De Temerario Me gusta chingo Me dejo que Apago las luces Bajitas Y comare Ya se cuenta Que estoy tocando La batería En un concierto De Temerario Y no mames Un pinche Viajesote Mamarón Con madre Con madre Si Esta semana Tuvi un video Del Yamblock Y quiero Aclarar Que aquí Yo te lo vi A ti Por primera vez Te lo vi A ti Por primera vez Yo te lo copié A ti Porque Levitas Mucho trabajo Al ingeniero Que le tiene que estar Subiendo y bajando Cuando uno Va Regresa al aro Y vuelves A la tarola Entonces Este cabrón Da mucho volumen Y Me decías Tu en aquellos años Que era La raza del country Lo usaba mucho En los ochentas El que me dijo A mi fue Novi Novi Calderas El ingeniero Si conoces Obviamente Me dice Usan Ese bloc Y Ya Lo que dices Tú Y Lo calamos Con madre Y yo lo quité Porque Empecé a usar Un cencerro A un lado Ahí Donde va Ese wey Precisamente Y no me gusta Tener la batería Muy separada Aparte Aparte Que estoy grande Me gusta Tener todo Bien cerquita No se porque Pero tengo Me gusta Tener todo Que tenga Que alcanzarlo Me ha tocado Bueno Cuando jalábamos Más con Con baterías Así De repente Que te prestaban Te ponían ahí Había unas ondas Que hicieron Las baterías Y decían Como chingado Le hacen Para tocar tan rápido Todo Y está bien Todo bien separado Esto como Que no mames Está bien Y o sea La agilidad De cada quien Pero Yo tengo que tener Todo de cuenta Aquí Aquí bien cerquita Todo de madre Para no Si pues yo también Wey Uso todo muy cerquita Y pues yo estoy Marromito Cabrón Entonces pues peor Queda la fincha Batería aquí Bien cortita Pero Pero si sabemos De raza Que usa la fincha Batería como muy abierta Y dices Y tiene razón Los hemos visto en vivo No sé El baterista de Matthew Carter Buford Que la fincha Estarola Acá abajo de las patas Y los tambores Aquí arriba Y los platillos Allá buenas tardes Y lo ves haciendo Cosas increíblemente Rápidas Para ir Para ir y venir A los platos Y regresar Está bien cabrón Pero pues como dices La agilidad Y la costumbre Que tiene la raza Cada quien Yo veo A veces Me ha tocado De repente Sigo varios Bateristas Que son solistas Que Que giran Con raza De hecho Ahora temprano Estamos viendo Un video De Marco Y yo Marco Arispe Y yo estaba viendo Un video De Corayuta Y el vato Este Le renovaron Una Gretch Algo así Me dijo Marco Sí Bueno era blanca Le hicieron azul Ah no mames Que pinche sonido Y el vato Lo hace Pero me dice Marco Que salió Él vio una entrevista Entrevista No perdón Una de Sí entrevista Perdón Que hizo el vato Cortita De la madre Dice Todos los días Le daba Y uno a veces Yo creo Que esos vatos Es diferente De la vida De esos vatos Que hacen la gira O sea Yo he escuchado De repente Músicos Que le topas Que platican Yo gire con Fulano Y tal Y Chivo Hicimos 20 fechas Y con madre Y tú no mames 20 fechas O sea Se vio también 20 fechas Y una por semana Y con madre Y uno O sea Te arrancas El miércoles a la noche Para jalar Y llegas el El lunes Bien puteado Y O sea Me entiendes Es una chinga bruta Entonces Para llegar a la casa Y ver a la familia Y hacer todo lo que tienes que hacer Y dar los pinches pagos Y la chingada Y todavía sentarte la batería Y tener tiempo Para sentarte Está bien cabrón Bien cabrón O sea Llega el momento De que dices Tú no mames O sea No puedo O sea Tengo chingos de cosas que hacer Y que alcanzar aquí En la casa De que está bien cabrón Y eso güey Le pegan No que Si me sentara todos los días Tocan lo que tocan ellos Pero Se me dificulta Ahora Ahora que ensayamos Tenía Dos semanas Casi tres semanas De no agarrar la batería Y No mames No mames Me dolía el pelo Me dolía las pestañas Me dolía todo Y todo De la chingada Gacho Te lo juro Pero bien nojete Estaba como que no mames O sea Y eso vato A lo que estamos hablando Ahorita Que la agilidad De que le hacen O sea Practican todos los pinches días De que Porque esos son solistas De eso se dedican Eso es lo que hacen Parejito Y está con madre Está con madre El chingo arrasa Que lo hace Es otro pedo Y está con madre Pero Precisamente Me tocó Me tocó En una de las Clínicas Que llegó Dave Hueco A Monterrey Y Le preguntó Llegó la hora De las preguntas Y respuestas Y alguien preguntó Que cuántas horas Ensayaba el día O sea Que Cómo estaba Cómo era un día normal Este Entonces Le preguntó Dice el vato Pues es un aproximado De entre 14 y 16 horas Diarias We De estarle Mames Dedicándole Tiempo a la batería No quiero decir No quiero decir Que todo el tiempo Están tocando Pero si no Están leyendo Cosas nuevas O están escribiendo Cosas nuevas O cambiando el cero O afinando Lo que tú quieras Entonces le dice Le dice el vato A la madre We Entonces Pues ¿Cómo le haces Con la familia? O sea ¿Cómo le haces Con la casa? Y hueco Contestó bien rápido Con la que estoy Es mi segunda mujer We O sea La primera no aguantó We Definitivamente Entonces Ay wey Te entiendo Pero también da coraje Porque como dices tú Wey Pasan dos semanas No las agarras Llegas al jale O llegas al ensayo Wey Y andas pariendo chayotes Viendo Wey Porque Porque no sale Ni un pici doble pedal Wey El redoble suena No 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 Y la raza El mismo músico Wey La misma raza Te voltea a ver Como que a la madre Este wey Que pedo No Entonces No es fácil Y peor Porque Porque pues Entre más crecemos Wey Pues Pues más batallamos Wey Si Está cabrón A mí Yo De repente Que descansas dos semanas Lo que tú quieras Si te arrancas Jalando otra vez Y el viernes Estás de la chingada El sábado Y el domingo Estás agarrando onda Pero ya El cuerpo Ya te dice Ya O sea Tranquilo Wey O sea Ya no Ya no Ya no O sea No mames Está bien Está cabrón Wey Pero A lo que voy Yo a veces Quiero Arme en la casa Una batería Wey Una Que tengo Que está como oxidada Así Este Ah nunca Esa no la regresaste No No Esa me la revelaron Los edges Los Le dieron una pasada Los edges Y la chingada Y suena mejorcito Ok Sonada muy apagada Muy ahogada Wey Pero Ese es Bombo 23 Está bien raro De madre Sí Lo más raro Que está Es que Es un chingazo Para conseguir Parche Sí Pero Pero Suena bien bonita Como quiera Y la Y a veces Te levantas Y pues Bórrele Porque tienes que ir Para allá Hacer esto Y pasa Y la ves de pasada Y te vas Tengo como Un año y medio Con ella en la casa Y si me he sentado Algunas diez veces Es mucho Al chile En la pandemia Si me senté mal Porque no había más que hacer Y toqué con chingos de raza Toqué con Alan Jackson Toqué con George Strait Toqué con Temerarios Toqué con los Bukis Toqué con chingos de raza Me metí en una gira mamalona En la pandemia Pues tuvimos ¿Qué te gusta? Un año y medio Dos años Casi dos años En el feliz que di Pues me dejé Que era de cuenta Pero Me fui en gira Con madre Y me ponían Los pinches audífonos Y la Me prestó Tony El Tony Es el Production manager Otra hora Me prestó una consolita Chiquita de ocho canales Y hace cuenta Puse Puse un Puse un micrófono En el bombo Y puse dos ambientales Y pues el teléfono ahí Y pues ahí ponían La música De quien quería O sea quien me tocaba Jalar esa noche La ponía con madre Y me dejaba Que era una hora Y no Es una De esta que A pesar de que La mente De pinche mudero Que vendía noticias Y todo el mundo O sea Hablando lo mismo Pinche mamada Pinche chino Bastardo Yo dejé Dejé de abrir El pinche facebook Porque Cada vez que abrí El facebook Se había costado Un compa más O un familiar más O así Ojete Pero que chingón Que si Que bueno Fue la pandemia Pero tuviste la oportunidad De Y si te desahogas Y te desenvuelves En otras cosas Que no es tu jale El estar tocando Tus rolas De siempre Este Si Si se desarrolla Uno un poco más Y si se desempolva También a toda madre Si La neta que si Taco madre Pero Como te digo Ya empiezas a ganar uno Y ya vas a dos Que ya empezó el pedo Otra vez Y pues ya no te queda tiempo Y ahora Pues es como todo Es como Es como un mecánico Llegar a su casa Y que Hey Quieres una 9-16 Pues te va a regalar la madre ¿Me entiendes? Llegas a la casa Y es como que Déjame descansar Me voy a lavar la mano Quitarme el pinche aceite Y déjame descansar A toda madre Pero Es otro pedo O como los videos En Instagram Que apenas vas a agarrar Los de sus maquetas Y Gritadero a la mujer Que su madre Me pone las cejas ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sigue aquí en la tienda? Entonces Está bien cabrón Porque Le he dicho a la raza Sobre todo A la raza soltera Cuando Cuando no hay No hay chamacos de por medio Y Y no hay un compromiso en sí Wey Más que El compromiso propio Wey Que dicen Eh wey Alguna recomendación Toca todo lo que puedas Toca todo lo que puedas Porque Lo que aprendas hasta ahorita Wey Como Como tal Cuando ya Tengas tu familia Y tengas todo Vas a aprender Wey Pero A pasos Pero súper lentos Wey A diferencia De lo que puedes Aprender cuando estás morro No quiere decir Que Que estemos inconformes Con las parejas O con los críos Que tuvimos Pero la vida cambia Wey Entonces Por lo pronto El echarle chingazos Y el aprenderle Y el desarrollarte Como músico Este Tiene que Tiene un chingo Que ver En tus inicios Cuando vas comenzando Tiene que Si wey Es otro pedo Es que Otra cosa Antes que me olvido Fíjate Con las Se me olvidan Las cosas Parejo Es parejo Este pedo Después de la pandemia Dicen todos No Fíjate Después de la pandemia Se olviden todo Si Tengo más Esa fincha excusa Ahorita hablabas Del doble pedal Fíjate Que Que me acordé Porque Chinguarrasa De repente me escriben Que onda Usa el doble pedal O que piensa la gente Que usa el doble pedal O que Voy empezando Y pues compré un doble pedal Me la regalaron Para navidad O sea que Chinga wey Está bien cabrón Porque Mucha gente No sé si estarás de acuerdo O no Pero mucha raza Que va empezando A jalar wey O sea Se van por Está con madre wey Yo te voy a decir Yo no Yo nunca Yo no más Si lo traje un rato ahí Pero Fue un estorbo Para mí No podía wey O sea por más que quería Y le calé Y es que tienes que enseñar Y siéntate en la casa Con el puro bombo Y ta 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 Y le calé Y haz de cuenta que O sea Es un cuachero Para mí Y mucha raza Me topé con un chavito Una vez En Creo que fue en Dallas O No sé Dallas o Austin No me acuerdo Y me pedí ese chavito Yo Empecé a jalar Pero Me compró una batería Mi jefe así Doble pedal La chinga Pero pochinga Nunca le entendí O sea lo que pasa Mucha gente Tiene que entender Porque me dicen De repente Un consejo Para este pedo Pues que si no tocas Wey Del corazón Lo que tú sientes O sea Está bien cabrón Wey Yo no Yo no sé de música Yo no leo música Me imagino Tú tampoco O a lo mejor Sabrás un poquito Muy poco Lo que tocas Lo tocas Lo que te nace Lo que te viene La creatividad Que tienes en la mente Wey Y yo le voy a decir Una cosa Al mero chile De que De que O sea No tengo nadie Contra el doble pedal De que lo sabe usar Y lo sabe utilizar Donde debe ser Tacón Mario Pero Hablando de la música De nosotros Los gruperos ¿Estás viendo el reloj Qué pedo? No Yo pensé que Es comerciales o algo No, no, no Es que Yo me estoy acordando Una vez que me aventaron Unos papeles a mí Wey Ahorita te la platico Échale Bueno Entonces me dice Les digo yo Mira 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 La La Dentro de la onda grupera Este De lo de nosotros ¿Verdad? De cuenta Hablándolo de nosotros Ya lo del Rocky De todas las ondas Pues yo no lo conozco Nunca lo he seguido Así a fondo Pero Por ejemplo Les digo yo Mira Pónganse a ver esta onda Los grupos Más chingones Que han salido De la música Grupera De nosotros De que han ido En calamar Y siguen girando Después de 50 años O sea Tienes tú A Tigres A Temerarios A Bronco A los Bukis A O sea Wey O sea Puedo nombrar Muchos más Pero si te fijas Eso baterista Wey La técnica de ellos Y la manera de tocar De ellos Era puro feeling Nada más Wey O sea tú mira Claro wey Y yo todavía Como les digo Es que Oigo gente que dice Es que toca bien fácil Siéntate a tocar Como toca Siéntate a tocar Como toca El viejón Oscar Zurdo Una ranchera De Tigres Y no le vas a igualar Nunca al estilo Siéntate a tocar Lo que tocaba Choche En pa' descanse De Bronco Se ni madre Vamos a hablar De De Batrice Que ahora si Con técnica Y que no usaba Tampoco El doble pedal Pues el güero Ayala En pa' descanse De que todo mundo Tenemos algo De una pinche gotita De algo que hacía De que a mi me tocó También estar O sea Que nos produjo discos Que El girar con Con ellos Del que yo Yo pensando Que hacía Cosas Que hacía él Yo pensando Que estaban bien Lo que hacía Y cuando lo vi El primer desenvío Dijeron Mames O sea Nada de que ver Lo que hacía yo Era lo que Se parecía Pero no era igual ¿Me entiendes? Exacto Si Entonces tienes tú Tienes tú Aterizas El viejón Perdón De los Mier Yo nunca he tenido gusto De conocerlo Que es una persona Que quiero conocer De madre Güey Ese estilo De tocar la pinche batería Yo quiero saber Que cabrón se sienta La batería Y va a igualar Ese estilo No No existe Y si existe Mi respeto Pero es una pinche Chingonada Y es otro pedo En la manera que toca La batería El señor ese Si güey La neta que es otro Pinche pedo Yo no entiendo Y es más Me encanta escuchar La música de ellos Por lo mismo De que dices tú No mames O sea Como O sea El feeling Es puro feeling Es lo que es O sea No es estudio No es que Doble pedal No es nada De ese pedo Yo digo estos vatos Toquen lo que sienten Tocar Y es lo que O sea Yo nunca alcancé A ver a Bronco En vivo Pero en video Si con Choche Para descanse Y ahora güey Una O sea No mames ¿Qué es lo que está haciendo Que se oye tan O sea Te hace bailar Aunque estés O sea No mames Estás viendo Y estás tú Como te decía O sea Otro pedo Estás tú como que O sea Y los videos Estás viendo Como que ¿Qué está haciendo? O sea Está viendo Lo que es un pinche Pocket drummer Tocando lo que es Con madre Y tiene Flow la canción O sea Tiene pinche Se te gancha Y muchas razas Yo he visto El chingo de razas Que hacen unos solos Que Ay Si tú A la madre No mames ¿Cómo chingar Estás haciendo? ¿Quién sabe? Y si Me aguito verlo Porque O sea Pues son cosas Que yo jamás Lo puedo hacer Pero Y ya nomás Se arranca el grupo Junto Y esto De la madre Ya vale O madre Todo O sea No hay No hay No hay unión No hay una O sea No hay ¿Cómo te diré? No hay No hay unión 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 Exacto Es lo que hablas ahorita Del maestro Alex Mier Yo si tengo el gusto Lo he visto en vivo Aquí Aquí atrás Este Tengo No puedo decir Gran amistad Porque nos conocemos poco Pero conoce mi trabajo Y pues lógicamente Yo conozco el de él Con los programas Con Achitos Tuve oportunidad Ahí Unas noches De platicar con él Y Y muy cagado Porque por ejemplo Ahorita Hablas de Hablas de un pocket O de una base Que nomás están dando Porque Así es el grupo Pero este viejo Pues desde los 80 Haciendo unos remates Jugando con Un chingo el tiempo Pero uno nunca Dejaba de bailar Me explico Porque estaba El saborzote Atrás hasta el tronco A pesar del remate A pesar del remate De Ni quieras llamarle La barra completa Pero jamás Perdí Ese pinche flow De que te hiciera Te hiciera menear la cabeza O te hiciera bailar Mi respeto Es por esa raza Lo hemos hablado Tú y yo Este Mucho con Con don Mario Cavazos El que fue Baterista de los traileros Que A huevo Era un sonido Que jamás volvió A huevo Con todo el respeto De toda la raza Que sigue ahorita Este O los que pasaron Por las filas Pero Un sonido como El de Liu De los invasores Que Exacto Bombullero Ay si Yo también Cualquiera De la raza Que está aquí Cálale Cálate 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 Está bien cabrón Está bien cabrón Yo una vez De hecho una vez Ah De hecho Uno de mis De mis huercos Empezó a tocar Batería Y me dijo Este pedo Dije Pero no Ese pedo O sea Es Es técnico De necesitar que enseñarte A acompañar O sea A lo que es Y nunca se dedicó A esa onda Pero Yo porque Y una vez Fuimos Hace 15 años 18 años No me acuerdo Este Jalamos con Con Don Ramón Y Ale Y los bravos Y dije Mira Chécale Quiero ver Tú chécale Cuántas veces Va a usar el señor El doble pedal Y estábamos Ahí O sea Como te Oís tú De aquí A Aquí a Boca Dejarlo O sea Y Está bien raro No está raro O sea Lo que está O sea ¿Por qué le pega así? Dije Porque así Así toca a él Yo quiero ver Todavía Un cabrón Que se sube Y toca como él O sea El chile O sea No va a existir Jamás En la Jamás no va a existir En la vida De nosotros Ni en los hijos Ni en los nietos Nada Ese pedo no existe Eso Con esos pedos Se nace Y es lo que le digo Mucha raza Que me dice Oye Un consejo De chingar Dijo Chinga Pues Tú toca Lo que te nazca Tocar Y lo que sea Mucha raza Mucha música Todavía Que yo he sabido Se No sé Cómo decir Discouraged Como que Se rajan O se aguitan O no sé Cómo se dirá De que No pues Es que chingar Por ejemplo No es que le caí Con doble pedal Y le caí tocando aquí O le caí este remate Y pues no me sale O sea Se van por el lado equivocado Y llegan a la técnica Antes de llegar A enseñarse a tocar Lo que es The feeling Y es lo que está Bien cabrón Yo por ejemplo Yo no me considero O sea Yo no sé Le traté De leer un ratito En la escuela Y Wey No pude Me salí De la banda Me salí Porque Empezó a A la madre Y yo me iba Por otro lado Y No se me olvide El maestro Hernández Se pedía El maestro Que sabe Si todavía De vivir No era De que Me aventó Un borrador Con toda la madre Es que Me salía Del carri Pues no sabía Pero yo 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 estaba Y yo me arrancaba Y cuando Pues como iba a los pitos A la chingada Y yo pensaba Yo quería entrar Con los pitos Para marcar Para que entran los pitos Porque era lo que Escuchaba yo Otro baterista Que no mames Michael De la mafia Es un baterista Que es Pocket drummer De Amaro Pero la La pinche El feeling El gusto De que el vato De la pasada Los pedacitos Que hacía Para entrar A los coros Y todo ese pedazo Y esto Como que no mames Que chulada A Chile Y este Ah entonces El maestro Me dijo ¿Sabes qué? ¿Qué chingado estás haciendo? Y como me veo Cicón Que tengo trompa grande Me dijo Ven para acá Me dice Con el maestro Enfrente de todos No me olvida nunca Jamás Y me dio Un pinche Más piso En la tuba Y me la puse Y me la puse Y dijo Vas a agarrar Una pinche tuba Así bien culero Le dije Le dije Yo no quiero estar aquí Ya me quiero salir O sea Habla con lo principal Que me cambia Y me salí Y no A la tuba Tampoco le hice Pero El vato De a lo que voy Te acuerdas tú Perdón Me voy a brincar Hablando de De drummers Que no sé Si tú te acuerdas De un Ni yo no me acuerdo Su nombre Un baterista Que estaba Con los humildes Hace Veinte años A lo mejor Veinticinco años Era un señor Grandote Viejón Grandote Yo por eso Me animé Porque antes Yo era el más grande De todo el montón Si yo jalaba Si jalábamos Nosotros con invasores O con Don Ramón Siempre era Aunque el yul Estaba grande Pero siempre era Más cortito Todo Y chinga Pues yo no quería Por respeto No quería mover La batería Eso tocaba Bien incómodo Y cuando jalábamos Con humildes El viejón Estaba al vuelo mío Entonces Te doy cuenta Que te sentabas Y pues con Mario Y eso es lo que me animaba Más el pedo Ese viejo Tenía un pinche Un Y es sencilla La música O sea Digo La manera de tocar O sea Digo Dices tú que es sencilla Vamos a decir que es sencilla Porque no hace Muchas chingaderas Pero Pero o sea O sea Para igualarlo Ese pedo Está bien cabrón La pinche estuvo No Pero que tal el sax El sax Si Eso si se me dio Eso viene De corazón Lo toco A Chile A mi manera Y a lo que salga Pero si me gusta El sax Es un pinche instrumento Que yo amo Y a él le valgo Pura madre Pero Pero El sax A mi Yo cuando escucho Primavera Y Huracanes Y torreleros Eso Ya se cuenta Que no mames Me encanta el sax Es un Instrumento Que Me encanta El chile Pero pues No Mi compadre Kit Nieto De la maquinaria Que bárbaro Pita ¿Cómo le hacen Hay un chingo Bien cabrones Pero Pero es el que conozco Y pita bien bonito Y pues su pinche Si pitan con toda la madre Hay chingos razas que pitan O sea No me acabo de decir nombres ¿Sabes quién? Una vez estábamos Jalamos junto con Liberación Ok Hablando de Liberación Güey Pues chinga Güey ¿Qué me vas a decir de Efraín? De Efraín Güey No mames No mames No mames No mames No mames O sea Si Güey Si No mames El viejón Ese viejón Tú sabías Que estaba tocando No era Era el pinche corazón Y la mente Que trae el vato Que tocaba Con toda la madre Y era un pinche feeling Y te ponen a bailar Güey Te dan sentimientos Es otro pedo Bueno Hablamos de hacer salsofón Agustín Güey Hablamos No me acuerdo Donde fue Agustín Güey Agustín Pues me gusta el chingo Salsofón Y dice Ah Tienes chiste Mira Y empezamos Güey Y no Me dijo Más o menos Como estaba la onda Y me fui con ese pedo Y ahora Que está El pinche Pues el youtube Y todas esas mamadas Que ahí te aprendes todo Pues me admití El otro día Estaba un viejo Ahí enseñando Que mira Pipi Ahí tengo un pendejo Pipi Y todo Y no güey No se me quedó Ni madre Al siguiente Ya se cuenta Que no supe Ni que chingados Ni que vi A mí me pasa Con la guitarra Porque me gusta Un chingo La guitarra Y tengo una Güey Y una Roliebra Tasty Y ahí voy Y se la canto A mi mujer Y mira El otro día Amanezco Y se me olvidó Toda La progresión De tonos No mames Ayer la toqué Como se me olvidó Pero cuando no traes Tú este pedo Que lo trae más El instrumento Que uno Pues está bien cabrón Es que Lo que pasa Es que Hay gente Que toca Todo el pinche Pedo Como chingados Todo No mames De repente Toca la batería Muy bonito Y luego agarra Un acordeón Agarra el bass Un pinche piano Y guitarra todo Y yo no mames Ya O sea Te agüita Porque si tú no mames ¿Qué no le haces? Me he topado raza aquí Güey Que salen las privadas Así las privaditas Están tocando una fiesta Y no se aburren Güey Porque Se andan cambiando Los instrumentos Una tanda Está en la pila Y la otra tanda Agarra el acordeón Y la otra Pinche el sexto Y dices Tu pinche madre Güey Qué divertido Cabrón Porque Pues raza muy talentosa Güey Con Pues vaya Con mucho estudio Y pues Horas de vuelo Porque no puedes decirle Otra manera Cuando me pregunta La raza Y me mandan un video ¿Cómo ves esta persona? ¿Cómo ves este baterista? Bato Las horas de vuelo Cabrón Que tiene ensayando Que tiene practicando Para que le salga eso No mames Güey O sea A pesar de que tenga Ocho años de edad O tenga diez O lo que El número que tenga Para llegar ahí Güey Ya tuvo un chingo de horas Güey Sentado practicando Güey Entonces No güey Está bien cabrón Te voy a platicar una Porque Me tocó a mí un día Que Me tocó Acompañar A un artista De Inglaterra Y venía con un músico Y llegó a Monterrey Y pues nos hablaron Güey Por parte de otros contactos Este Que se había manera Y pues Ya su padre Pues yo no me Para empezar Me dijeron que había Que había partitura Pero que si quería colaborar Sí Me mandaron dos rolas Por Whatsapp Y Ah De huevo No hay pedo Pues al llegar Güey Al primer ensayo Güey En general Me aventaron los papeles Pues te güey Son las rolillas Ah Dale Ah Ahora El Adrián Las agarró con más Los papis y suvejías Y Cuatro cuartos Vea esta primera Así Ok Ah ok Esta es más baladona Sí muy bien Bueno no Pues vamos a empezar Vámonos Cuánto Un Dos Un poquito más tiempo Despacito Ok Un Dos Empezamos a tocar Y luego Como que pim 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 Los vatos Y luego Que onda Que pasó Que pasó Ah es que si no va Güey Este Pues Este Ok bueno Lo mejor Este Ok aquí hay una confusión Entiendo Sí güey Vámonos otra vez Un Dos Tres 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 Papeles Me puse P mediante Tres Y es lo que hemos Hace Hecho Güey Eh Eh En Un En Un Un Chingao No Que si Unos premios Güey Fuimos unos premios Así que pedo Y este, hablando de premios Saludos a esta Yolanda Martínez Matamoros ¿Te acuerdas de los premios Frontera y Patti Rook? Sí, claro, güey Saludos, Yolanda Fuimos a Estamos en Las Vegas, Las Vegas o Los Ángeles Me acuerdo, güey, y estábamos nosotros Habíamos tocado Sí, habíamos tocado rolas o una onda así Y era como, no en los premios Era un evento que hacen Un día antes o dos días antes, me acuerdo Y nosotros no fuimos a los premios Más tocamos el día antes O dos días antes Entonces está, no sé si ubicarás a un vato A un vato Que Se llama Carlos Puente Un beisista, del pelo así Meo así como Sí, un casco con madre Si el vato toca el beis, el vato Y es el único que ubiqué yo El baterista, era un moreno Este moreno latino Y Así como era, y luego de repente O sea Nosotros estábamos Y a mí no me gustaba Nunca me ha gustado quedarme en el camerino Güey, me da chingo de hueva Y me salgo a caminar A ver qué pedo Y salimos Félix y yo Y Félix conoció El otro vato que estaba acompañando Quinto No era el beisista del pelo largo Era el viejón Leland Scar El viejón del pelo largo Que Que tocó con Phil Collins Y la chingada Tony Levin No Sí, ya sé quién Barbón Greñudo Sí, Greñudo Era larga, sí Pelón peludo Sí, entonces Hace cuenta que están parados así Güey Y los vatos con su estuche Y el vato El baterista trae un baquetero Así con Madre Estaba parado en el pasillo Y Félix lo conoció Empezó a platicar con el señor Y con Madre Le chingaba yo a Marry May Y platicando Y platicando Y no Nosotros buscamos ese tipo de música Ah, con Madre Llega como el director musical Este Ok Muchachos que van a acompañar Quién sé Que van a Sí Eh, pues aquí estoy Eh, mucho gusto conocerlos De toda Madre Entonces se arriman un montóncito Y le entregan Unas hojas Güey, acá Que así Estas y los vatos Empiezan a verlas Y esta es la primera canción Y la segunda Son tres, tres rolas Cuatro rolas Y Ok, ok De toda Madre Y dije Y Ya con Madre Y Y vi que El becista Y el guitarrista Empezaban como lo veían Y Y luego Tornaron la guitarra Y boom Y el baterista Estaban viendo como estudiando Y iba todo como el tiempo Y le decía Y me Me dejó como que A la chingada Entonces Pues ya nos salimos de ahí Nosotros Y nos dije Si quieren asentar Para que vayan a cenar Sí, pues con Madre Vamos a sentar a la mesa Con Madre Y como a los veinte minutos A media hora Pues entra Vemos que vienen Subiendo al escenario Los vatos de eso Y dije Pues a la madre Y me incluso Por la mente Y dije Güey, no mames Por mí mismo De que O sea A mí mismo Me entregaron un papel Pues Güey, no mames Te vas a chingar Su madre para la casa O algo O sea O sea No mames Subieron Cada quien con su papelito Y la chingada con Madre Y le ponen el pinche papelito Con Madre Y estaba sentado así Con Madre Y empezó a anunciar No sé qué onda Y la chingada Y ya de cuenta Clac 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 Tum Patatum Tum Ya está Güey, no mames Hace cuenta que habían Tocado toda su puta vida Los bastardos esos Parejitos Como que eran Como que eran grupos Que habían jalado Toda su chingada vida juntos Dice Tú chinguen a su madre Todos Porque Dice Tú no mames ¿Cómo le hacen? O sea No mames ¿A qué facilidad El papel? Ah, sí con Madre Ahorita me la chingo aquí Ese pedo es un talento Bien chingón también Aparte de que O sea Está con Madre Pero Pero Yo les digo A las razas Que de repente Me preguntan así O sea Que no se claven con ese pedo Que no se ¿Cómo se dice Discouragement Que no se agüiten O no sé De que mucha gente Se agüita Porque tú chingas Pues no puedo tocar ese pedo Pues está bueno Pero mejor puesto otro pedo O sea Síguele chingando Hasta que le aigues el pedo ¿Entiendes? Y pueda jalar Y si el doble peda No es tu pinche onda Pues no es tu onda Porque lo trae tu ídolo No quiere decir Que tú también lo puedes tocar No pasa nada Pero con un peda Vas a hacer O sea Vas a hacer ruido Igual también Y chingale la madre Y se acabó el pedo Y les digo siempre La misma cosa Que a lo mejor No los conocen Porque están muy chavalos Pero les digo Los mejores pinche grupos Que han salido De la En 40 y 50 años De esta onda O sea Son estos Entonces Ni uno trae doble pedal Y ni uno Hacía solos Tampoco O sea ¿Me entiendes? Entonces Enfócate a tocar Con madre Y amarrar A machinarte Con un grupo bueno Y amachinarse juntos Y tocar música Y o sea Que si tocan Todos juntos Si tocan de corazón Todo O sea Algo pueda pasar De que O sea No entres No entres al instrumento Queriendo hacer un solo Porque no te va a funcionar Porque lo regular No funciona ¿Me entiendes? Entonces Yo les digo Esa onda A todos Que ve Tranquilos O sea Se tocan Y hasta la fecha Wey Ves a Don Oscar De Tigres Y ahora Jabo con Bronco O sea No mames Es una onda Que O sea Está bien difícil Tocar Wey Por más fácil Ah pues Que está haciendo Siéntate Yo quiero ver Que le cale Y que se escuche Igual Lo que está Haciendo Güerito También con los bravos Exactamente Exacto O sea Yo le dije Tienes unos zapatotes De tu papá Que llenar Wey De O sea No mames O sea Y lo está Haciendo O sea De eso está con madre Eso también O sea No mames Güerito Es otro pedo Y Y Y tampoco Igual O sea Se siente Lo que es Puede tocar más De lo que está tocando Sí Pero se siente Toca lo que es O sea Al estilo Y Y Se escucha con madre Güey Sí Sí Es el sucesor Sabemos que Como el viejo Jamás Nadie va a sonar Ni siquiera Güerito Lo tenemos Él lo tiene muy claro También Somos diferentes épocas Escuchamos diferente música Nos sentamos En diferentes baterías Son diferentes parches Son diferentes platos O sea Todo cambia Y Y lógicamente Pues esa mano Güey Yo En mi caso En mi caso Tu bombo Y tus hats Hablando en las cumbias No en las norteñas Es Es algo Súper peculiar Güey Que tienes Yo Yo escucho unos contratiempos En una cumbia Este Y Y sé que eres tú Güey Entonces E Ese pedo Ese pedo Pues es cuando vas Cuando vas haciendo el sellito Güey Vas Vas marcando la huellita Y de todos estos que hemos hablado Porque Porque hablamos del norteño Pero Pero nos vamos para atrás Con 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 bandas como Como los Beach Boys Güey Como los Beatles Güey Como Como Dajú Bueno Dajú Si trae un pinche bataco acá Güey Pero Pero Yutú Güey Que son bandas que Pues es pura base Güey Base 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 Y Y se hicieron unas megas canciones mundiales Que las vuelven a sonar Y vuelven a pegar Y cada vez que las Que escucha uno Vuelves a vibrar Como la primera vez ¿No? Entonces Ese pedo es donde no Donde no hay comparación De la raza de ahora Porque Les llama Por ahí anda Mi compadre Gerardo Arispe Al cual le mandamos un saludo Saludos Anda pasando chingo de raza Que manda saludos De copas que tenemos mutuos Pero Pero la plática está más chida Güey Hay una disculpa A toda esa raza Güey Pero Definitivamente Güey Vas haciendo ese sellito Vas marcando Y es donde te das cuenta Que Pues no sé Ahorita hablabas de los humildes Te voy a sacar ese dato Güey Le voy a preguntar Al padrino José Luis O a mi compadre Chapas Que me digan Quien es ese baterista Para recordarlo Un saludo a la raza de la bravata Güey También que Andan sacando mucha información Bien chingona Ahí del norteño De todas las épocas Un saludo para todos ellos Saludos Saludos Tan chingón El show Toda madre Y la neta es que No hay No hay ese pedo Más que Pues el tiempo Y el colmillo Y se va Donde 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 Todos estos que hemos mencionado Güey Ya Marcaron Perdón que te interrumpa Sabes lo que pasa Güey En la Hace como un mes Este Nos Concibimos una cena Con Con Aquel Llejón De Mister Chivo Juan Carlos Ah Edgar El papá Edgar Ok Este Mister Chivo También O sea Grupos que dejaron Huevo y que Para toda la vida Y lo que comentábamos Hoy es que Ahorita lo que dices Es que Hubo chingos de cosas Que pasaron En aquel tiempo Y Que pasamos Que vivimos Y decían Pero no hay No se quedó evidencia Como hoy en día Si no Entonces es lo que Está bien Difícil Es lo que está bien Difícil Enseñarle A los huercos A la juventud De que Ahorita Todo el mundo A ver que pendejado Para que me den Un like ¿Me entiendes? O sea Se está acabando Esa onda De 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 El tocar Wey El 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 hacer cosas buenas Que se van a quedar Para toda la vida Wey Eso es lo que Es lo que está pasando Con Chingo Raza De que No me tomes a mal Yo Lo que Les movimiento Ahorita Pues Con madre Lo que están haciendo O sea Para su cuenta bancaria Está con madre Pero Son cosas que Que no Que has de cuenta Que la La juventud Musicada De hoy en día Anda Chinga Wey O sea Que pendejada Hago Que pendeja Toco Para que Me den un millón De likes Y fuera a ser O sea Famoso Y eso No es de ahí La onda La onda Es que Como platicamos Con Con Don Luis Le digo Sabes que Este No hay La expo de Guadalupe Por ejemplo Ahorita O sea Lo platicas A veces me quedan viendo Como que Cállate los hijos Hombre O sea Cuando íbamos A Catepec Al Estado de México Y que íbamos O sea Al lugar de 45 50 mil personas Aquí tú No hombre Estábamos nosotros Y el escenario De los extraños San Calamar Y luego Los socios del ritmo Y luego O sea Eran pinches Eventos chingones Con madre Y te caen Como que Cállate los hijos ¿Me entiendes? Y está bueno O sea Me caen los hijos No hay evidencia No hay evidencia ¿Cómo se los muestras? ¿Cómo les tapas? O sea Yo no tengo fotos O sea Tenía un teléfono Que se abría así Y para la casa Nomás Porque pues Esto es lo que había Si tomamos una foto Se miraban Y salía borrosa De las primeras cámaras De los teléfonos Entonces Yo no era para cargar una cámara No sé por qué Pendejo Una cámara de 35 milímetros Tampoco Lidia Salazar Que la conocemos También Si Que hizo gran parte De lo que Es la trayectoria Intocable Este Lidia tenía fotos Y yo quería Le preguntamos Lidia Déjame checar A ver que tengo Yo todavía estoy esperando Que me manden las fotos Porque wey Se perdió chingos de cosas Que se quedaron O sea Yo me acuerdo La primera vez Que fui un masivo Yo wey Que jalamos un masivo Nosotros No no Primero vez no Perdón En San Luis Jalamos Era temerarios Temerarios Invasores Cadetes Y nosotros Creo Y este Nosotros abrimos el evento Y con madres Y hicimos la tanda De 45 minutos Y En chinga para el hotel Para cambiarnos Y bañarnos Y la chingada Y venía Para ver que estaba pasando Wey Era en San Luis En el ferrocarrilero Estaba hasta su chingada Madre wey No cabía nadie Ya no cabía nadie Había las bardas De lámina Que ponía alrededor Para que no O sea Era la onda Y O sea Hasta la madre de gente Wey Y cuando Me traté Me la Nadie Todo ese pedo Digo Ese pedo Uno lo trae en la mente Trae el corazón En la mente Y sabes Porque es la evidencia Que uno tiene Pero Desafortunadamente Wey No Hay O sea O sea Lo de ahorita Está bien fácil Porque ahorita Por ejemplo Yo puedo salir Y hago una maroma Y hago una maroma Me grabo Y la pongo Y me doy un chingazo Pues a lo mejor Alcanzo 100 mil likes Por el chingazo Que me puse ¿Me entiendes? A lo que está el pedo Uno si no Yo no me he echado Una maroma En 20 años Pero en Chile Son cosas Que pasan así Y no hay Pinche evidencia Es lo más triste De todo La gente Que lo hemos vivido O sea Si me acuerdo De ese pedo Si me acuerdo Como chingamos Pero hasta ahí Se lo platicas A la juventud De un día Y se te quedan viendo Como que Pinche viejito Pendejo ¿Qué eres ese? O sea ¿Me entiendes? ¿Qué eres ese famoso? Pero está en Chile Lo que pasó Y está cabrón Porque ahorita Hablan Hablan Con todo respeto De los que están llenando Y de los que están pegando Mi admiración Y mi respeto Para ellos Pero Hablan de 20 mil Hablan de llenar Una arena De 18 mil Vato Villa Nicolás Romero Y todas esas madres Que hacíamos Para allá Para el estado Wey Yo No quiero decir Que yo las metía Wey Porque nosotros íbamos El grupo El invitado especial ¿Cómo era? ¿Qué dice? El invitado especial El invitado especial No, bueno Era el invitado especial Wey ¿Cómo se llamaba? El invitado especial Pero vato Yo fui testigo Wey ¿De? Actuación especial La actuación especial Sí Era actuación especial O grupo sorpresa Siempre Así O niños No te anunciaban Llegabas ahí Y tocabas Sí Sí wey Pero Pero yo fui testigo Y me tocó Ese mar de gente Wey Caminando sobre la calle Para llegar al evento Sí wey No mames Y el evento Ya estaba hasta el tronco Y tres autobuses Con todas las ventanas abiertas Wey Con taquillas Todos Wey Sí 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 Y pinche mil carros Wey De vendimia Wey De jochos Y de tacos afuera Wey No mames Y de la mercancía Wey De la pinche raza Wey De la piratería Hasta el culo También wey Sí wey Y pues por eso decimos Cuando eran bailes No wey Este Se data de Se data de ese De noventa mil Con la mafia Y con tigres En una expo Wey No mames wey Noventa mil wey Wey A nosotros me acuerdo De que nos quedamos De cuenta que Jalábamos Jalamos con Era Era tigres Este Tigres Temerarios No tigres Perdón Tigres traileros Humildes Éramos Cinco grupos Y nosotros Abrimos el evento En la expo de Monterrey Jalamos La primera vez que Jalamos con tigres Entonces dice Dice Nos dicen No dice fue el cano No dice Pues jalamos Otro de ocho No había todavía Todavía sol Todavía jalamos Y estaba mal Y seguían los grupos Y luego Este nos decían Eh pues nos quedamos A ver a tigres Y luego Veamos a tigres Y pues siempre tigres Ha sido una Una empresa Una Una O sea un respeto Una Una clase de 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 organización Entonces tocaban De toda madre Y pues las fotos Se dan cuenta Después las fotos Una o dos de fotos Y nos dice Juel Ey Ahorita A las ocho de la mañana Todavía van a estar tocando aquí Nos reímos Vengan a las ocho de la mañana Siete y media Ocho A ver si nos van a estar tocando aquí Así quedó Y no se me olvidó Tocamos en Monterrey Y luego salíamos a promoción Y Y No me acuerdo si fuimos a San Luis Y a Oscar Liente Nos fuimos al hotel Vimos la primer tanda Y nos fuimos a descansar Salíamos a las seis de la mañana Onde así Seis Siete de la mañana Y Y este Iban llegando Unos 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 Suburban ahí Y con gente Y invitados Que eran Invitados de tigres Y este Y los oyemos Que dije Hombre ya no montamos Y apenas iban a Y todavía estaban tocando Y Nosotros no mames Vayan para la expo Nos fuimos Estaba de día De día Estaba todavía Y estaban todavía jalando De los tigres ahí Siete y media Ocho de la mañana Nos tocó verlo Y dices No mames No mames Es una chulada Y esas cosas Otra de vuelvo Lo mismo No hay pinche evidencia De que eso pasó Es lo más triste de todo O sea nosotros Si lo sabemos Pero la gente ahorita Se la dice Si es como que No mames Y es muy triste Tú Adrián Es muy triste Lo que está pasando En la industria ahorita No por las Grupaciones que están saliendo No Hay chingos de cosas Que están pasando En la industria De la música De No todas Unas cosas Unas no Y los que se quieran Montar en carrito De que si son las cosas Y que se quieran ofender Porque se ofendan Pero por ejemplo Ya se trata mucho De O sea Se pierde mucho El respeto A todo Ya se trata mucho De sexo De que esto Y que el otro O sea A la mujer Más que nada O sea Tienen muchas ruedas Que las interpretan mujeres Este Que Hablan todo O sea Haz de cuenta Que si te cierran los ojos O sea Pues ¿Me entiendes? Te dan cosquillas en los huevos ¿Me entiendes? Porque si tú no mames Entonces se habla de todo Y te hacen de O sea No mames Que te voy a topar con mi acá Y que te voy a agarrar Y que te voy a hacer esto Y es como que no mames O sea ¿Me entiendes? Hasta O sea Le quieres poner condor a la bocina No mames Tienes miedo que algo pase Está bien cabrón O sea Está bien cabrón O sea Se está perdiendo todo el respeto A lo que es las artistas de neta De que O sea Doña Rocío Durcal En paz descanse O sea Ana Gabriel Checho fue a ver a Ana Gabriel Al valle El sábado Me mandó videos O sea No mames Dije O sea ¿Cuántos años tiene la señora Que todavía canta así? Se mamó Se mamó Un pinche bocarrón Que tiene la señora Todavía igualito Todo Y hasta Chingar a su madre Eso es lo bonito De hablando lo mismo De las agrupaciones nuevas Y de los Músicos Que quieren Empezarnos De que O sea Tienes que ver Esos artistas Que después de 30 40 años 50 años Todavía están girando Eso es bien importante Eso tiene mucho ver Y se ha perdido Chingos ese pedo O sea Ahorita si A lo mejor Hay grupos Que en 3 años Hacen lo que hicieron Lo que hizo uno en 40 Pero O sea El pedo es dejar la huella De De todo Gulmar Fue a ver a A Journey Y a Total En San Antonio Hace 2 semanas O sea Celebrando 50 años De gira 50 pinches años Girando O sea No mames Dice Se subieron Haz de cuenta Que tenían pinches 15 años O sea Jalando una chulada Una chulada Pone más lento Más diferente O sea Pero se escucha todo Es una chulada Y esos pedos Se están perdiendo Se han repetido Una agrupación Y boom 2-3 años Y a la madre Va bien otra Y dale otra Y dale otra O sea Y las compañías de disqueras Les vale pura madre O sea De ti O sea El Chile Les vale pura madre De ti Tú lo sabes Tengo platicado Mil veces Este pedo Lo viviste Más que nada Lo viviste En los Reyes De que A nosotros decían Ey Ya estamos enero ¿Qué onda? ¿Diste otro disco ya? ¿Desde un mes para qué? Espera ¿Por qué estamos listos? No, no Pero si no Porque siempre tienen que Tener sus números Y está bien Es el negocio Está bien Salir en octubre Con el sencillo Y quieres un disco en enero Espérate Pues sí, güey Pero ellos tienen que A huevo Mandarles Para verse bien Ellos en los números Y la mayoría A Chile La mayoría de la gente Que está ahí Saben números Más no saben de música Entonces O sea Saben No, porque es que Aquí no O sea No dan los números Uno más uno Pues no es dos Porque mi libro Son cuatro Y mamá de esas Entonces Porque ellos Quedan verlo así Y te traen el puro pedo Esa fue la razón Porque nosotros Nos quedamos solos Y nos costó chingos Y sí, a lo mejor O sea, batallamos Pero Güey Nos cansamos De que Te ibas a la pinza Juntas Y estás Y luego Oye O sea, te voy a la rola ¿Cuándo sacan El otro disco? Necesito un disco en enero O sea, espérate, güey Pues si estamos O sea, espérate No Yo necesito empezar el año Con un disco nuevo Porque yo tengo que dar O sea Como tengo que rendirle cuentas A mi jefe O sea, no mames Y así era año tras año O sea, lo mismo Pinche mamá La misma plática de todo No, es que pues No tengo canciones todavía Porque Padilla llegó tarde Pues híjole, chinga Saludos a Padilla No ¿Me entiendes? Pero era así Y de que Este y esto Pero está Güey Dicíamos No Si no compré esta canción Yo tengo compositores Aquí tengo estas canciones Y te querían a Bob Meter las canciones Que yo quería Y estás como que Chingas a tu madre Espérame tantito O sea, esas canciones No nos quedan O sea Ricky las De repente O sea, no güey No puedo cantar ese peor yo Y era un pleito eterno Güey Y valió madre Por lo mismo De que pues Te quieren decir Qué chingados hagas Y Pues no estoy listo Para hacerlo O sea, sí lo tengo que hacer Pero no estoy listo Para hacerlo Y si te entrego un disco Porque tú quieres Pues no va a ser Lo que yo quise Y no Y eso se interpreta A través de la rola Güey Cuando te nace Hacelo Y se interpreta A través de las rolas Y así es el pedo Oye, te apuras un chingo Les entregas el disco Y luego te dicen Oye, no funcionó Güey Pues es que necesitas grabar Otras cosas, hombre Porque las andas cagando Con lo que estás grabando Pues nunca te gustó nada Cabrón Sí, güey Me quedamos claro Porque a nosotros En mi caso Mi patrón Ahora Este Él hizo el sello De afinarte Porque le pasó lo mismo A ustedes Con su disquera Y acá en este caso Con Universal Y dijo el vato Pues sabes qué, güey Este Lo que pase Lo que tenga que pasar Si me la voy a repelar De tal manera Este Lo pago Dijo el Ferraz Porque 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 este pedo No se puede, güey Yo no puedo Fuimos a Yo todavía Yo todavía estaba En las filas Y organizé esa junta Y la junta Fue lo más vergonzoso De las cosas más vergonzosas Que yo he tenido en mi vida Entonces Este Creo que eso fue el detonante Para que Jorge decidiera hacer Afinarte No, güey Y mi respeto Para ese pedo Porque Para él Y para todos ustedes Porque O sea Se han sabido mantener Lo más importante O sea Probaron ustedes Igual que a nosotros De que O sea Yo tengo Si yo fallo Yo voy a fallar Pero yo O sea Yo voy a pelear O sea No voy a poner a alguien A pelear por mí Que no pelea Pero lo voy a meter Enfrente de mí Y para que me diga Ay, pues sabes que Me chingotearon O sea No O sea No O sea Tuvieron los huevos De hacerlo De que Así como nosotros Igual De que Si nos lleva la chingada Nos lleva la chingada Y si Y si no va con madre Pues con madre Eso le tiramos Y pues con madre O sea Siguen jalando Siguen haciendo Lo que están haciendo Y siguen O sea Es lo más importante De todo Y no tienen que Si Si ustedes Por ejemplo Se quieren sentar A hacer un evento Un disco Quieren grabar Lo que quieran grabar Sin que nadie les diga Sabes que Eso no puedo O eso se parece mucho A nosotros Decía mucho Es que se parece De repente mucho Como a Ramona Y habla de la mafia Pues eran los ídolos De nosotros O sea Tiene que haber Esa tantito Esa gotita De ese estilo Porque Por ahí empezamos nosotros Es que Vicky está cantando Como a la mafia No está cantando Como a la mafia Simplemente La rola va a poder ser Y Se escucha La influencia Pero no No es O sea Y así nos trae Siempre Siempre una mamá Pero es que Pues como ellos Eran los presidentes Los vicepresidentes O sea Tienen que decirte Que la estás cagando Para poder que ellos Meten su granito de arena Cuando no saben Una chingada de música La mayoría Al mero Chile Al mero Chile Yo Yo no me Yo no me No me Tengo muchos malos recuerdos De las compañías Disqueas Dovineta Si es que Si me tomo otra Voy a empezar a decir Nombres Un disco Un disco Conlleva Hay un chingo De departamentos Dentro de una disquera Y nomás Un solo departamento Es el que ve lo musical Todos los demás El marketing Las ventas Los créditos Y las autorizaciones De las canciones Que si ya están registradas Y que si el código De barras Y que si Bla 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 Y que si el master audio Pero Pero nadie Nadie desenvuelve Lo musical realmente O le huele No Entonces Han nacido Muchas disqueras Ahora independientes Que han estado funcionando Lo que es Confirme Que traen su Traen su sello Los de Rancho Humilde En el caso de nosotros Con Afinarte Este Lumbre Music La raza de legado Y siguen Y siguen saliendo Porque Pues esto ha cambiado Tiene que ver A nosotros Estamos así de repente Y mi respeto Para ellos Los veo Los saludo A toda madre Y no voy a mencionar Nombres Para no ofender A terceras personas Pero por ejemplo Estás así Y te sientas Y pues entregas El disco Ve aquí está Escuchalo Lo ponen El disco Y de repente Esa es la que Pensamos Que Primer sencillo Y pues Nosotros veníamos Con O sea Pinche O sea Bien Bien hype Porque Sabes que Esta pinche La echamos Todo Jalo con madre O sea Todo salió perfecto Así como la queríamos Y ahí está la pinche rola Y luego de repente El vato se pone en altavoz Pues están todos de acuerdo Tanto Y Si puede venir para acá Para la oficina Por favor Si Pues ahí viene Porque el presidente Dijo que venía por oficina Se venían corriendo Se metía un pinche Pendejo ahí Y se sentaba Se paraba ahí Ey ¿Tú crees que puedas Podemos llegar A top 5 Top 10 Con esta rola? Escúchala Escuchaba Están de acuerdo Ya ellos están de acuerdo Es un equipo De que están de acuerdo Todos para mandarte La chingada Para decirte O para lamerte los huevos Que era otro pedo Entonces estamos Como así Y ahí se va Se me hace que le falta Un poquito Le falta que Fue tu perra madre Si has estado sentado Atrás de un escritorio Toda tu puta vida O sea Yéndole Me entienden No mames Y luego me van a decir A mí que Hijo Eso como que le falta Un poquito más O sea Te lo juro Yo me salía Si no me quiere preguntarle A Ricky Yo me salía Yo estuve en San Antonio Varias veces Me salía Me salía de la junta Porque no podía aguantar La pinche cajada Que tiraban esos vatos Es un Y no todo No todo No todo Hay mucha gente Que respeto mucho Y hasta la fecha Lo veo Y los quiero chingos Y los saludo mucho Como Lidia Salazar Es una de ellas Que perteneció a Emi Chingos de tiempo Sí Y tuvo chingos Que ver con Con Que nos fueron Fuera bien nosotros En México Entonces Lo reconozco Hasta el día que me muera Y pero Hay mucha gente Hija de su perra madre Que batallamos O sea Que eran como que O sea Si estamos firmados O sea Para qué chingados Nos firmas Y luego Nos dices Que lo que estamos haciendo No está bueno O qué quieres que hagamos Entonces Porque Para ellos está con madre Porque si tú le entregas Esa es que yo creo Que graba en la bamba Otra vez En cumbia O en bolero Graba la bamba en bolero Entonces Pero mucha música Ah sí Ahí está la bamba en bolero Aquí te la entregué O la mañanita Lo que tú quieras Se la entregué Ahí está con madre O sea Porque el vato dijo Él no va a quedar mal nunca O sea Él le va a atascar Todos los pinches kilos De feria ¿Sabes lo que te entiendes? ¿Sí me entiendes lo que te digo? Él le va a atascar todo Para que sea el número uno En la pinche horna Para probarse Y luego él llega con su jefe Y sabes qué Pues aquí está la bamba O sea En bolero La dice el número uno Jefe ¿Cómo ves? Ah no Pues te mamaste Si te voy a firmar Otros cinco años A ti también O sea Ese es el pedo De las compañías De esas compañías De antes O sea No sé si todavía existirá O no Pero ese era el pedo De ellos ¿Me entiendes? De que si el jefe queda bien Pues con madre güey Pero al grupo Siempre te tratan De O sea Lo que tú le llevas De repente no Hasta que nos cansamos Dijimos ¿Sabes qué? O sea Aquí está Vamos a darle Otros cinco discos Dame chingas a tu madre ¿Me entiendes? O sea Cuando los hagamos Los escuchas si quieres O sea Ya güey Llegas al momento De que te emputas Y tú sabes que Yo estoy partiendo de la madre Yo estoy O sea Me meto en el estudio Y estoy a tu madre Y chinga Le meto todo el pinche feeling Todo el pinche pedido Me ven ahí y si tú que no te gusta Pues chingas a tu madre A lo mejor a ti no te gusta Pero a Otra gente sí Y Y nos pasó Y salimos güey El 2011 Y empezamos a hacer la onda nosotros Y si nos costó chingo De chinga güey A Chile Nos costó chinga Yo estaba en contra Yo estaba en contra al principio Me culié Y Ricky Oscar Ricky dijo Hey vamos a darle chingazo Y no pasa nada De la chingada Aquel sí juega Aquí sí es apostador Y yo soy más culo Y el batonado Ni pedo Ni pedo de chingada Y Oscar le dije Y le hablé a Oscar Le dije Hey tú sabes qué onda Dijo No pero pues aprendo güey Dijo Ni modo O sea Si tengo que Lo aprendo a hacer A ver cómo chinga Le damos Pues está bueno Ni modo Ahora salimos y dale Y gracias a Dios Bueno se ha funcionado A un nivel diferente Pero se ha funcionado Y hacemos lo que queremos güey A mucha gente no le gusta A mucha gente sí le gusta Pero El experimentar güey El hacer cosas Mucha gente sí lo siente Y tú A chingata comara Es lo que hicieron O sea por A lo mejor Como te digo No está No es Es que Lo que pasa es que mucha gente Ah La disquera Ahí te va Ya que Lo más pendejo Que hay en el mundo Lo más pendejo Que hay en el mundo Es que una persona De una disquera Un presidente De una disquera Te voy a decir De la que En la que estábamos nosotros Porque no todos son iguales En la que estábamos nosotros Yo conozco Un presidente de una disquera Que la verdad que Mi respeto Para ellos Y hemos trabajado De cierta forma Y son una chingonada Porque tienen La mentalidad diferente En la disquera Que tuvimos nosotros Cuando empezamos O sea Y eso lo digo yo No lo he dicho Y lo estoy diciendo yo René Martínez Por lo que valga mi nombre Este Lo estoy diciendo yo O sea El bato era un pendejo Era un pendejo En mi libro O sea Suena mucho como Suena mucho como Y todo para qué Por ejemplo Digo Necesito algo como Y todo para qué otra vez O como parece que no O sea güey O sea Esa canción ya pasó Hace 10, 15 años O sea Te estoy entregando algo O sea Esto es lo que El compositor O sea El compositor Trae este pedo Ya las golondrinas Ya se volvieron O sea Diferentes tipos de pájaros ¿Me entiendes? Ya no es así La golondrina es otro pedo Es una rola Por ejemplo Hablando Ramón Mi golondrina O sea Un rolón De la chingada Pero ahorita Si ya la gente No sabe que es una golondrina La gente de ahorita No sabe que es una golondrina O sea Te van a preguntar Porque Cambia el chingo el pedo Trae otra pinche rola Con diferente onda Y ah Es que chingado No sé nada Como y todo Para qué No sé nada Chingas a tu madre ¿Me entiendes? Y o sea Y tú O sea Ese es el pedo Que la gente no sabe Como O sea Es diferente la onda Es esa No, no, no Ya me calenté Venga Con madre Con madre Con madre El de promoción Cuando llegaba En la junta Y le hablaba Ahora el de promoción Ese es el que va A promover la canción Es el que va a ser La ruta Y llega y se sienta Y dice ¿Cuánto mide? Así Chingas a tu madre Sí, sí, sí Es que chinga Es que Es que Tiene que estar Abajo de tres minutos Pues chinga a tu madre Que la ruta Antes no te hicieron algo Chingas a tu madre ¿Me entiendes? Este Ya Mire 3.12 3.12 Ándale Es que Está muy lenta Está muy lenta A ver Pónmela otra vez Desde arriba Y la ponen de arriba Y luego Fíjate 27 segundos Del intro A que llegara la voz Hijo de tu pinche de madre Bueno ¿Por qué no te vienes A dirigir el disco Cabrón Tú, güey ¿Me entiendes? ¿Dónde estabas Hace tres semanas Que estábamos grabando El álbum Hijo de tu pinche de madre Sí, 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 güey Fíjate Nosotros pasamos Por todas esas mamás Siempre Y así es una rola Y No, no, pues Lo que pasa es que La van a tocar la radio Y se van a ir a los noticieros Porque está muy larga Pues que se vayan a chingar Son más noticieros Y si les interesa más La pinche El El Cómo va a ser el tiempo afuera De que la rola Pues que la cambien Para la rola Y se acabó el pedo O sea Y nosotros Ahora Ahora cabe Ahora que A esta A esta A esta pinche fecha Intocable Tiene dos temas En el top 10 de Billboard ¿Dá? Sin disquera Este Los quedados Los quedados El grupo quedado El que ya no llena El que ya no pone nada Con dos temitas En billboard En el top 10 Pues pinche madre Uno lo hace con el corazón Y si jala Con madre Y si le gusta la raza Mejor Es que mira Al fin de cuentas Si estás satisfecho Con lo que tú hiciste Y si a la mucha gente Está bien Porque son opiniones Y no pasa nada Mi respeto Siempre hablamos lo mismo Ahí está el disco Si le gusta con madre Si no le gustó Pues con madre Pero a lo mejor Lo otro si le gusta O no sé Pero eso es lo que nos nació Hace ratito Y lo hicimos Ahora que hicimos El disco con el viejón Este Con Don Was En Sound City Es una experiencia Muy chingona Pero Pero El viejo Te traen cosas Como jamás Han escuchado Esta música El único Cordionista Que hiciste Parados en el mundo Es Franco Jiménez Y Y Y hace cuenta Porque el viejo Andaba con chingos De raza ahí Pero Hace cuenta Que llegas Y Y tal como que Vamos a entrarle A ver qué pedo Y Y pues le gustó Porque es diferente Entonces cualquier Pinche granito de arena Que tenga esos vatos Es algo diferente A lo mejor A mucha gente No le gusta Mucha gente De la radio Nos decían De la radio No es como O sea No va a escuchar Igual No va a ser O sea Sueña O no va a ser O sea Lo que tú quieras Pero Aquí está esta rola Le hicimos O sea Déjate Te explico La historia Para que veas Qué onda Es como un trailer De una película Pones el trailer Por ahí va la onda Pues déjame Déjame Le pongo play A ver si me gusta O sea Me entiendes Pero si se arranca la película Con que van a agarrar de la mano Y tú O sea Que no van a echar pato Qué pedo Estás esperando Qué pedo Como que Ya que No espérate Dale calmado Y así aquí Güey Y mucha gente Me dice El disco Percepción El disco Percepción Que hicimos Con Con este Ahí cuando La primera Dijo que hicimos Está raro Güey Pero Si vieras Si vieras La diversión La diversión Para hacerlo Güey O sea Se nos hizo Bien Si está Raro El disco Pero está Bien raro El sonido Está bien raro Todos los efectos Pero Estuvo bien padre Hacerlo Porque el vato Lo vimos Hacerlo Como que Puso un micrófono Te voy a hablar De la batería Puso un micrófono Así cuenta Puso el bombo Así Puso un bombo Acá Puso otro bombo A la madre Y le puso un micro Güey Y luego Estábamos Y luego Puso otro bombo A otro ladito Más cerquita Y le puso otro micro Y dije Está haciendo ese Pendejo marihuana Dije Está O sea Anda en su propia No down watch Sino que el ingeniero Este Está Qué chingado está haciendo Este vato No mames Y le chingaba Y puso un micrófono Acá Y otro allá Y otro allá Y le chingaba Y que O sea Qué chingada Y nos arrancamos jalando Pues iba grabando Grabando Y dijo Ven escuchar Dijo Si ¿Qué te parece? Güey Cuando me metí a la pinche cabina Nada me miede Güey Me miede Hace cuenta que Como baterista Ya es que otros Aunque al último Te le bajan todo Y le chingan el pedo Pero El momento ese Hace cuenta que Dije No mames Que chula Si hay la pinche batería No mames Y no mames Me gustó mucho a mí O sea Se fue un poquito muy suelto El disco muy No tanto para la radio Pero a mí me gustó Güey Entonces Es muy chistoso Güey Porque nos critican Los mismos músicos Que se los Se los dijeron una peda Güey No hace No hace tiempo Precisamente hablando De ese disco Güey Tan chingui chingue Que no les gusta Pero mañana Van a ir a buscar Cómo hacer sonar eso Cabrones Entonces Les gusta o no les gusta No es que por ahí va el pedo Entonces si por ahí va el pedo Es porque los señores Saben lo que están haciendo Güey ¿Me explico? Porque ellos Ellos están tratando De investigar Tratando de proponer Algo distinto Algo nuevo Sin perder esa ciencia Y llamada intocable Güey Pero para proponerle Algo distinto A tus oídos A tus airpods A tu pinche bocinita A tu esterio En tu carro A que suene Güey Algo cabrón Distinto Sin que pierda Güey El sonido de Martínez Y Ricky Y todo Y Félix Y Yoni Y bla 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 Güey O sea no mames Sí Lo que pasa Güey También es que por ejemplo Por ejemplo Haces un sonido Por ejemplo A ti te gusta grabar Tú tienes tu tarola Con la que te gusta grabar Un ejemplo O tu batería Con la que te gusta grabar Con la batería O el bajo sexto O el acordeón O lo que tú quieras Si te gusta grabar Con ese bajo sexto Y te costó una feria O lo que tú quieras O lo tienes Para la grabación Nomás Y luego tú grabas Con más Y luego te le ponen Pinches defectos O te le ponen cosas Para que se O te lo comprimen Todo Entonces para qué chingos Lo quieres ¿Me entiendes? O sea Agarro cualquier batería Que De la Cualquier batería Que me encuentre Y la pongo Y la armo Y la voy a pegar Porque al fin de cuentas Tú vas a sonar Como tú quieras que suene Y no como yo Quiero que suene Y eso es lo que también Muchos ingenieros nuevos Hablando de lo mismo De lo nuevo De que De que mezclan mucho Con el Con los ojos Y no con los oídos Y es un O sea Sacan sonido Con los ojos Y no con los oídos O sea Si la pinche Pantalla de la computadora Está diciendo que Ahí está con madre Ahí está con madre Mis oídos están de la verga Pero En la pantalla dijo que Ahí está nivelada Ahí está afinada Ahí está afinada Porque el programa ese Me costó mil dólares Y entonces Todo pasa por el programa ese Y entonces Si ese dice que ahí está bien Pues ahí está bien O sea Y yo me emputo Porque digo O sea no mames O sea De cuándo acá Se ha mezclado Con los ojos O sea Y yo soy Dime viejito Dime lo que tú quieras Pero Desde cuándo chingados Han mezclado O sea se ha mezclado Con los ojos ¿Me entiendes? La risa cuando La risa cuando Sacan el analizador Para las bocinas En vivo Por chingada wey Me acuerdo Llegaba Llegaba a quien Fatifuchi Llegaba con Faticati Llegaba con unos Erwin Vegas Y unos Meijer de medios Y en los amplificadores Unos Crown Y unos BB Y unos QSC De todo Con lanza La chingada Cables pelones Y tronaba El pinche pedo Todo el pinche pedo Y se editaba con Yo mira Yo hasta la fecha Hablando lo mismo De antes Los tiempos de antes Yo no he escuchado O sea Hasta ahorita No wey Porque de repente Pues oigo la plática De los ingenieros Y como ahí Pues mi respeto Para todo Está con mal wey Oigo la plática De los ingenieros De repente Dice wey ¿Vieron el pinche sonido Que metió Aquel vato De la agrupación Fulana y tal? Está en el pinche El nuevo que metió Que ese nuevo Que lo pones Uno atrás del otro Y lo volteas para acá Y se cancela Y se mueve para acá Y esto wey No mames O sea Y luego lo escuchas Y pues suena bonito Porque pues suena bonito Pero Wey Yo me acuerdo En los tiempos de antes De Medallos Traeba Traeba Unas Meier Y hacía una pirámide Wey Y al último Quedaban dos bocinas Al último Y la pirámide Como subían para arriba Para chingar Y no había nada de Como las amarraban No me acuerdo Pero wey Sonaban Su puta madre wey Sonaban con Toda su madre wey Al chile Claro wey Tígeres Con las turbo sound Que tenía Entonces peor O sea Eran puras Puras cajas cuadradas wey Un chingazo De cajas cuadradas Por lado Sonaban wey Con toda su madre wey La chulada wey Mojado wey Con el Meier Ese viejo Exactamente Mojado Si Y Yo tenía La onda De que Yo nomás Jalábamos nosotros Y yo me iba Para la consola Con los ingenieros Ahí No con ellos Sino que Para ver Para sentir Y para estar Escuchando el pedo Justo Wey Era una consola Lo que era una consola Normal Y un rack así chiquito Como con cuatro Un ecualizador Y lo que tú quieras Y tenía Un efecto Para cuando Para que las baladas Metieran el efecto Acá del aro Y la tarola Y como que La voz se quedaba pegada Y entonces El delay El delay El delay Y estaba con madre wey O sea Era una chulada No me dices tú No mames O sea Te quedas con los hicos abiertos Y ahora wey Hace cuenta Yo lo veo Con los otros wey El equipo de nosotros O sea Tienen tanto equipo Que estos wey Pueden volar un pinche avión Te lo juro Tienen chingos de mamadas Chingos de pinches mamadas Y tú O sea No mames A lo que llegamos O sea Ese peor no existía Antes wey Y se sonaba con toda la madre Y ahorita Es una Una pinche delicadeza Y una fineza De que Esta bocina Tiene que estar apuntando Tantos pulgadas Para allá Y la otra Tantas pulgadas para acá Y la otra le pones un cable Y lo mueves acá Y dirige Le pone un láser Estás tú Como que Verga vato O sea No mames O sea Hacen tantas pinches Parecen arquitectos a la verga Y luego ¿Lo entiendes? Y antes Nomás las armadas Ponían Ponle para arriba Y sube los pinches Pone un abanico acá Estaban los Los racks De los De los De los Amplificadores Y le pone un pinche Abanico atrás Para que No se van a calentar Entre la noche O sea Pinche abanico Y préndeles Para que no se calienten Los culeros Que van Porque van a jalar Y chingale Subele Y trepale Trepale El apestadero A gasolina Porque está la planta De luz atrás A huevo A huevo Y en cada pinche Remangón quedaban Así que se arrancaba Jalando Que subía los bajos Uf Aventaba el humo La pinche La planta para arriba Porque Le sacaron Le sacaron jugo Pues a huevo Uhhh Uhhh Si bajaba a cambio Y subía otra vez Y aventaba humo Y era porque Venía otra escena De pinche iluminación Y de pinche sonidote Para cada uno Y la presentación O sea que Sonaba lo pinche grave Se movía Era otro pedo Otro pedo Otro pedo En la cual hayas participado Que no es intocable Chinga huey Pues a Digo Por el amor de una mujer Eso pues Por el amor de una mujer Con Mis fanáticos Lo saben huey Que esa rola Eres tú Pero Pero algún proyecto Que hayas tú grabado Este Y que Que haya estado Rondando Por Por ahí Por Desde que nació Este Que hayas participado Tú con algún Alguien que te haya invitado O alguna otra cosa Mira fíjate Al único grupo Que les Que me acuerdo Son las cuatitas Visión Ok Al grupo Visión Con ellos Si he grabado Las cuantas rolas Ahí Este Pero Pero O sea No wey No 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 soy muy Como te diré wey Chinga Soy muy tímido Por esa onda yo Te lo juro Si No me gusta No me gusta Porque tengo miedo A cagar palo Si me entiendes Si O sea Tengo miedo A hacer algo Que no Que no Les vaya a gustar Lo que tú quieras De que De repente Chinga No No fue No fue O sea Pero No lo que esperaba Si O sea Chinga No nos gustó Pero déjalo Porque No quiero que sientan Ese pedo Entonces Por eso No me presto Con los cuatitos Visión Porque son Son amigos Y Y Me invitaron Si wey No pasa nada Yo les ayudo En las rolas Que yo pueda Las rolitas rancheritas Tranquilo Que el Josh Las toca con Mare Igualitas Con Mare Y eso Pero más Si wey Tranquilo No No me gusta No por mamón Sino que no me gustiera Meterme en una situación De que Diga Dejado Y lo que hayas hecho Pero Pero que te hayas dejado Wey Este De echar esta plática Sé que Con la pandemia Lo hiciste mucho Y estuviste En vivo Muchas noches Y platicabas con la raza Y me acuerdo Muchas noches Te conectaste Alguna noche conmigo Y bueno Te conectabas con Ricky A cotorrear Etcétera Etcétera Wey Pero Con Pancho Loco también Francisco de Mente Francisco de Mente También Pero De ese pedo Pues bueno Nunca es tarde Probablemente Haya manera De que De que puedas Porque sé Sé que eres Un fiel fanático De De la mafia Wey De De Grupo Más Wey Elia Yavante Wey De Bueno Y del PC Rock and Roll Pues no se diga Wey Pero Pero si Los Bravos Por ejemplo Wey Que el viejo Te pudiera Este Hacer el invite Wey A grabar algo Wey No sé Que se yo Estaría De también De super pinche Lujo Escucharte Wey En alguna cosa Que no sea Este Intocable Wey Si wey Yo Como te digo Yo Yo no soy Un baterista Wey No me considero Un baterista Que así Muy versátil Que puedo tocar Con chingos grupos Así No No Al mero Chile Yo creo Nosotros Nosotros En 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 Grupo Todos juntos O sea Todos Nos Nos Ah Como te digo Todos estamos Como con Félix Wey O sea Los que han Bateristas Que no han Tocado con Félix Más Calen Le dio una rola Wey Ese wey Ese culero Se equivoca Bonito Wey Hasta el Chile Hace una equivocación Y lo hace bonito O sea La caga con feeling Con feeling Wey La caga Y lo recupera De cuenta Que nadie se dio cuenta Y la cara Que le ve La cara Tiene la cara Siempre Como normal O sea Johnny Alex Ricky Ni se diga Wey O sea Checho Ni se diga O sea Yo creo que Nosotros juntos Hacemos una Me gusta Si hoy era mamón Pero me gusta Lo que De ocho horas En el ensayo Tenemos dos semanas Nos juntaron Y se dio cuenta Empezamos Y wey Se siente una pinche No sé Wey Una No sé Como una Como un feeling Bien bonito Wey De que Empezamos a Es una adrenalina Wey Que no lo da Otra cosa Wey Si Está con madre Wey Está con madre No me Me han preguntado De repente Te vieras tú Jalando No wey No me hubiera Jalando con alguien Más A Chile Que no Que me gustaría Yo tampoco Me gustaría verte Jalando con alguien Más Wey La neta Pero Pero yo Mi pregunta Por esta raza Que está Curioseando Wey La raza Que nos sigue Y que a lo mejor Hayas dejado Grabado Alguna Bueno Los que no sepan Por el amor De una mujer De la firma Pues es nada más Y nada menos Que René Llegaron a visitarnos Al estudio Ya se habían Ya se habían puesto De acuerdo Padilla y Ricky Para hacer este dueto Pero Pero llegó Martínez Y pues bueno Hizo un dueto conmigo Wey Lo invité Y se sentó Y decidió grabar Incluso estaba La pork pie puesta Y la dejaste esa Y decidiste grabar Con ella Y etcétera Entonces Este pues Para todos los que no sabían Pues Martínez Es el baterista Del tema este Por el amor De una mujer De la firma Pero Yo si tenía esa inquietud Porque Porque Pues bueno No nos hablamos siempre Y a lo mejor No sé Con esta raza de Texas Que hayas colaborado Pero Me dices que no Pero pues tampoco No 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 Y chica wey A lo mejor No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero No por mamón Pero no me acuerdo Por Como te digo No tengo No me gusta Lo hago Lo hago Si me lo piden La chinga Si wey Si puedo Si lo hago Pero no No lo hago Por esa razón De que De que Mucho Porque O sea No quiero Que se sientan Como que Inga Está bueno O sea O sea No me chinga O sea Me agüito Decirle que no O que así No la chinga Pero por eso No me presto A hacerlo Pero Tampoco wey Porque pues sabes Que Un pinche canchanchan Como quiera Suena Y Dile Déjame Vamos a ponerle pausa Checo Deja de estar chingando wey O sea Estás chingue chingue Con el no te vayas No te chingando wey Estamos platicando Dine Augusto Para poderles explicar Ahorita un remate Menos ahorita ¿Cómo lo explicas? O sea Para empezar ¿Cómo lo explicas? No puedes explicar Entonces dice mi compadre Checo Porque ¿De dónde salió la inspiración Para el redoble En medio Del tema de no te vayas? Pues Pues No Tampoco me acuerdo Pues no wey Te dijeron O no te dijeron Llegó un hueco ahí wey De pinches tantos tiempos Y dijiste Pues ahí es Y es lo que me salga Y eso fue lo que salió Y te quiero creer Si 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 De hecho De hecho wey Me acuerdo En aquellos tiempos Cuando 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 Nos Producieron discos Wey En paz canse De que Era bien difícil Para mi wey Y por eso Por eso Por eso también Porque a veces Es que Ah porque le decía Wey pues es que Por miedo Como en la canción Y todo ¿Para qué? O sea por miedo Le decía Wey wey O sea O sea la grabas tú Y yo no Y me decía No yo no voy a grabar Chingale tú O sea O sea O sea Tienes que Es que quiero que se oiga así Y o sea Y nos sentaba conmigo Y no sé cuántas Y le agarró la batería Y se arrancaban Y ok Y pues puede hacerle así Y pues puede hacerle así Este puede hacerle Como esta rola así Ale Kika Aquí Que suena acá para acá Y así le decíamos Pero no era de que De que Era Y gracias a Dios Wey O sea Fui a Me siento con madre Porque siento que fui como a Una universidad de música Bien chingona Wey O sea todos nosotros Porque O sea no mames Estar produciéndonos Y va a ser como baterista Porque Pues si A Ricky Que pica el equipo O a Johnny O a Félix Pero no era igual Porque pues Era Es baterista ¿Me entiendes? O sea era baterista De un grupo que nosotros admiramos De que La chingada Y luego De hecho con la batería De Elway Tenía una Yamaha Guinda Que era Hijo de su ¿Qué era esa? Yamaha Recording ¿No me acuerdo qué? ¿Eh? Sí Yamaha Recording No mames No mames No mames No mames Se acabó Se acabó Y tenía Abajo Me fui a otra onda Pero ahí voy voy Los taros abajo Y tenía Ya ves que le pones el ring Al Venden unos rings Que le pones Haces el hoyo del bombo Y le pones una madre Para que Para que no se corra Sí Sí Bueno Él tenía En los En los tomes Tenía el hoyo Y le ponía la madre esa Y metía el micrófono por abajo Ok Y Y No mames No mames Es un sonido O sea Y cuando Si escuchan Se escucha la madre Cuando A la suerte Me tocó Me venía la perdición Es una Es una Es una canción Una rancherita Así con Mare Que están en los discos de ellos Con Toño Coronado Ok Y cuando le pegan Le pegan los tomes Y se oye Se oye el cilindro Está con Mare Búsquenla Si pueden Búsquenla Entonces Güey El estar ahí Con la batería de él En el equipo de ellos En el rancho de Don Ramón En la casa de ellos Ensayando nosotros Era como Era una presión Güey Que no tienes idea Cuánta pinche presión Era para nosotros Bueno para mí Más que nada Porque estabas Y Tocabas un pedacito Y como que Güero Y como ves Mira Si Si le haces este pedo aquí Se amarra Más Y Como Y de repente Si sentaba Y me decía Ah ok Si te sentaba Y con el pinche colmillo De viejón O sea Estás tocando Todo así Como de repente Le hacías La pasadita esa Y dices A la verga Pues si se amarró Si se desmarró más O sea Sabes qué onda ¿Me entiendes? Y para mí La verdad Que yo Yo le doy Todo 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 Mi respeto Para la familia entera Güey Pero Le doy Gracias a Dios Que O sea La insistencia De De llegar Hacia ellos Y Trabajar con ellos Y aprender de ellos Es otro pedo O sea Eso pienso que fue Una Es una de las De las De los Ingredientes más chingones Que hemos tenido Dentro de Intocable Para hacer Gracias a Dios Lo que hasta ahorita Hemos logrado Ellos tienen chingos Que ver Por lo mismo O sea Para mí Más que nadie Porque Pues tenías a Agüero Ahí nomás No te da margen Equivocarte A ti A Agüero Contigo Digo Lógicamente Con los muchachos En cuestión De arreglos Pero Pues Específicamente Contigo Con la base Y luego Que llegara Don Ramón De visita Y le dijera Ricky Ey Esa nota No es Esa nota No es Y Esa pinche Madre Va llegando ¿No? Así No mames ¿Cómo sabe Este cabrón? Y pues Pinche colmillo Tres vueltas Y luego Todavía Pinche Les arrastran El piso Bien duro Entonces Y no nada más No nada más El tiempo Y la experiencia Y su música Y lo que Las meras Pinches Paipas De la Guasamara La Coyota ¿Me explico? Los Ayala Como No mames Otro pedo Pero Pero ustedes Desarrollaron Ese plus Que llegó Y pegó Y organizó Y hizo Lo que es la marca Entonces Para mí Este Y para Doscientos treinta y siete Que están conectados Treinta y ocho Que están conectados Este Fieles fanáticos De la banda Porque Porque a pesar de De los años No han dejado de hacer Buena música Con mezclas Y con sonidos Nuevos Y con rolas Distintas Y si lo que tú quieras Pero Pero picando piedra Bien cabrón Y la prueba está Que Ahora en este último Estos premios Que fueron Billboard O los premios De lo nuestro ¿No? Los nuestros Sí O lo nuestro Ah los premios Que sí Firmes Firmes Se sube al carrito Con ustedes Y luego Pepe Aguilar Les hace un homenaje Entonces Pues es un bandón Que se ha hecho De culto Con un chingo De catálogo Ya Y lo cual Este Se enorgullece Bien cabrón Este El El Que se escuche Intocable Por doquiera Bueno Ese pedo No tiene precio Lo que tú dices Son tus raíces De lo que tú Hiciste Lo que tú Aprendiste Como 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 principiante Pero lo llevaste a cabo Bien cabrón Y Y la raza Pues lo sabe Y lo tiene Pero más que Este Consciente De todo este pedo Que ha pasado Que chingón Nada Está con mal La verdad Que Que chinga Pues igual No No Pues chinga Yo Tengo chingo Respeto Y admiración Para ti Lo que has hecho Y Pues neta De hecho Mira Te voy a decir una cosa No sé si No Nunca te lo dije Te acuerdas Hablábamos Pendejeando Una vez que Que me decías tú Cuando nos jalábamos juntos Que me dices tú Ey wey Pues ya vete tú De manager Wey Déjame Dame chance Yo me la chingo Te acuerdas Estaba con mal Ese pedo Y en un tiempo Cuando Oscar Empezó a hacer Oscar se dedicó Más a hacer Las fechas Y toda esa onda Ya que salimos De cerca Y después de la fecha Dije chinga Pues ya no O sea no hay cupo Para manager Y la verdad Que siempre En una organización Tiene que ver O sea el manager Para llevar el pinche Para llevar el tren Que no se salgan Los pinches De las vías Está cabrón Wey No está fácil Entonces Oscar Ha hecho un trabajo Con nosotros O sea perfectamente Ese vato Aunque tengamos La edad que tenemos Ya somos señores O sea no mames El vato hasta la fecha O sea te ve Que te agarras Una pinche cerveza Aunque sea para relajarte Dice ¿Qué chinga estás haciendo? Es como tú No mames O sea no mames ¿Qué onda Oscar? Dijo Eso pedo Llega problemas Así que córtale wey O sea una y ya Y estás como que no mames Y antes Las cagas de madre Y ahora es como Ahora lo ve diferente Uno y dice Como que tiene mucha razón El vato Y siempre lo mantuvo así Y gracias a Dios Nunca tuvimos un problema De alcohol O de pleito por alcohol O por droga O la chingada Que entre nosotros Un de madre Porque siempre nos llevó Entonces yo aquí Dije chinga En el último Pensé Dije ¿Sabes qué wey? Voy a Voy a Dije chinga Lo pechingo de besos Wey Lo 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 mencioné Con Oscar De hecho Dije ¿Sabes qué Oscar? A lo mejor Ahora que tú ya no estás Ya no vas a venir en camino Mucho wey A lo mejor Yo me pongo De manager Y Y le dejo que el wey O sea La que toque la batería Y yo me Para llevar este pedo Así como vamos Todavía igual wey Y luego Y luego Perdón por el último Me culié Perdón wey Me culié Pero Pero La neta que Que si te respeto Todo lo que has hecho wey Me gusta chingos Lo que has hecho La versatilidad De un grupo a la firma A voz de mando Es algo Como platicamos Es algo bien Distinto de la madre Y lo hiciste Y lo haces Perfectamente bien Y Gracias wey Y hay chingos cosas Que escucho hasta la fecha Con Con la firma Que me gustan chingos De lo que dejaste Y Me está con madre wey Al chile que está con madre Y Pues que te puedo decir wey No gracias cabrón Está bien chingón wey Este pedo Yo Yo me animé Principalmente a hacer este pedo Por eso wey Porque Hay muchas vivencias Hay mucho Muchas cosas que Hemos aprendido wey En el camino Y Y que hay mucha raza Que Que sigue encerrada Local Tocando esto Les toca salir Pero Pero pues Pero pues La vida es otra Y Y Y Y los shows Son otros Y Y el pedo es otro Entonces Todo esto que estamos cotorreando wey De 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 un millón de anécdotas wey De muchas que tampoco Ni siquiera podemos platicar cabrón Pero Pero la neta es que Es otro pedo wey Es este Es otro pedo Eh Eh Tengo una muy buena Porque por ahí tengo una foto wey De unos tenis puma Que duraron ¿Cuánto tiempo? Ah si 14 años wey Me metí con ellos 14 años con unos puma wey Y bueno mami Le puse Le arreglaba Ya ves que eran de velcro Te acuerdas que eran de velcro Pues le puse velcro dos veces wey Porque se acabó Y Y la verdad que Lo que pasa Lo que pasa wey Esa onda tú Adrián No se te acuerdas tú Como tengo la pata grande wey No puedo Eh Cuando Toqué con la bota hasta que pude Y ya me estorbaba Porque ya de cuenta O si la subo arriba El tacón arriba Del Del pedal Me rosa con Con la cadena Si Y si pongo el tacón abajo Me queda muy lejos Del beat Ya no pierde Si Entonces pues no podía wey Y se chinga Pues como chingaría wey Y así le Y Y Y como dices tú Te escuché que Que dijiste En la otra En la otra Entrevista que tú dices O platicas Que tuviste Con la Con la La muchacha de las lluvias Si De que De que tienes que tocar con O sea La ley de la onda es que tienes que tocar con el Si Para Para arriba Si Yo como estoy muy alto wey Y toco muy abajo O sea me siento muy abajo Y tengo Estoy muy zancón El tocar así Se me hace muy difícil wey Entonces Porque pues Imagínate No mames Entonces Pues me quité Empecé con Sin Las calcetas wey Digo con pura calceta Y pues se me rompían wey De repente Se me O sea se me quedaban todas Mandadas a la chingada De abajo las calcetas Pues no mames Y me aguitaba Y luego descalzo Y luego me acuerdo Empecé a tocar descalzo En ciertos lugares Y una vez jalamos en Toluca Wey estaba un frío De su puta madre Y no pude quitarme los Los Dije No vamos a bajar a descalzo Ni de pedo O sea estaba Estaba el pinche hielito En el sacanel Jalamos en un estadio Entonces me puse unos tenis Que traeba ahí Y a la madre Me gustaron los tenis Esta siguiente semana Andábamos caminando En En la Ciudad de México Andábamos caminando Buscando un restaurante Para comer Y pasamos por Una Una tienda de espuma Que Venían chingaderas De la Fórmula 1 Y toda esa onda O una onda así De carro Así que pedo Y lo vi los pinches tenis Y eso Y nos metimos ahí No sé si andabas tú ya o no Pues no Yo no he preguntado Pero los conozco Desde que llegaron Esos pinches tenis Bueno Andaba Mario Laneja El Freddy en Paz Canse Y este Andábamos Como 6 o 7 Caminando Buscando que tragar Y Ah No se entienda Y vi los pumas Y los vi muy grandecitos Wey Y se me hizo muy raro Porque dije Pues en México Uno O sea Ver tenis grandes Así es muy raro En la Ciudad de México ¿Qué? Siempre que Me acuerdo que íbamos a la tienda Cuando venía Nike O algo así Buscaba tenis Y me decían No Las tallas de ustedes No las tenemos Siempre nos decían Y los veo así Y me meto Digo Oiga ¿Qué tallas son esos? No pues que del 13 Me dije Ay papá Y me los puse Y me quedaron Con un pinche guante Wey Con madre Y dije Aquí soy Y chingones Y los Porque eran Subía Y me la ponía Y el velcro Y toquen Y chingales Pero 14 años Wey De hecho Me dio chingos La cima Porque hace Dos o tres semanas Un mes Los vi rumbados Ahí wey Y me agüité chingos Ahí están wey Si Anduvieron chingos Anduvieron chingos En la batalla conmigo Y sí me he decidido Mira Ya salieron dos cosas La bataca blanca wey Que hay que renovar Hay que restaurar Y los pinches tenis Algún día van a estar En un pinche Este En un museo cabrón ¿Tienes un minuto Para un comercial o no? Chale Espérame Espérame Vengo Bato Esos tenis Los vi Los Los guardé Un millón de veces wey Los hice para donde pude Y Y la neta es que No hay No hay otra cosa Más De gusto Para un baterista Que tocar con tenis Los tenis Más cómodos Para ti La raza que toca Descalza Yo no sé cómo Le hacen a mí A mí que El vástago El beater Me pegue En el En el En el empeine Es como No Es como una mentada De madre No puedo Me duele un chingo Entonces Es en tenis He aprendido A tocar en botas En botines Y etcétera Pero esta Precisamente esta gira Pues ando en tenis Y ando Súper a gusto Porque es por ahí Es por ahí la onda Esta plática Iba a ser de media hora Y tenemos Este Dos horas La pinche plática Con mi compadre Este Siempre son Por teléfono Están Peor el pedo Nos podemos tardar Pero todo el día Hablando este loco Y yo Y ahora sí Aprovechando Por ahí anda Mi compadre Abel Suárez Mi compadre Rudy Wong Allá muy arriba Se sumó Este Ahorita vamos a preguntarle Su setup Actual Ya dijo Tambores Y que usa De parches Este Temprano Duele con madre Compadre Yo no Usted Pues no Pues usted anduvo Con las chanclillas Esas Con los Con los Guaraches Esos Este Culiacanos Este Sinaloenses Y no Duele Pero para la chingada Lo bueno es Que no habla Tu hijado Mi compadre Martínez Que bárbaro Nomás está tan Que le suelten Jonathan Sánchez Te mando un saludo Sam Romero Este Miriam Mayares Mi compadre El hoy rico Te mando un abrazote Hermano Que te estés De lo mejor Este Aprovechando Toda la raza Que anda aquí Ahorita Mientras no estabas Saludando a toda La gente Chingón Chingón Ey Lo han buscado Si lo pueden encontrar Wey Perdón Wey La neta La neta Búscalos Porque te digo Tarde que temprano Wey Esos tenis Van a aparecer Por ahí En un En un Aquí Estaban En el estudio Por ahí Los andan buscando Estaban en los tuches Creo Pero yo Les iba a poner Una cajita Con acrílico Y ponerla en la casa Como cuesta perdida Porque si A mi si me acuerdo Chingón Y los usé Hasta que pude Y al último Ya le cambié El verbo dos veces Y la tercera vez Que la tratamos Wey Y ya no agarraba La suela La suela La suela Si también Estaba hecha mierda La suela Si Pero Si Aguantaron chingos Y la neta Que si Si Hizo el Ahorita usan Unos tenis normales Esos nike Normales Porque no han conseguido Le busqué En los No recuerdo que ciudad Que fuimos a una ciudad De mi germen Ahí Esos tenis Lo pueden conseguir En tal parte Donde venden para luchadores Ok Y Y Y fui ahí Y no ni madre No No Ya De pura cinta Una maroma nomás Fue lo que agarraste No Tranquilo wey Toda madre Neta que Pues no wey Neta que tu con madre Te agradezco chingos Que me hayas invitado No No Al contrario Ahorita La raza aquí Pregunta Ahorita yo les hice saber Que Siempre fue la batalla De tu Tu 2B Y yo 5B Y Y Y luego Caímos en Caímos en coincidencia Con que usamos El modelo rock Ahora no wey Este Más duradero Este Tiene un peso Más a toda madre Entonces Este Con baquetas Andas con Bigfield Modelo rock De tu 0 Ya Ya hablaste de tu 0 De 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 Tambores Pero Platos Sigues usando Sabian Si Sabian todavía Warham Hammer HHX Ok Y el ride Que traes La raza anda preguntando Aquí por el ride Que usas ahorita El ride Tengo Tengo el mismo ride Que uso De Casi toda la vida Tengo como 15 18 años con el Es un Es una Un 22 Raw Bell No Big Raw Bell Pero la campana Grande Mega Bell Algo así Creo que lo hacen Ahora lo hacen Pero diferente Ya no es el mismo Que Este Esta La campana Esta Osea no tiene Brillo Ok Pero suena 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 Este Me puse con el Wey Lo uso En la En el estudio No suena bonito En el En vivo Si En el estudio Suena Si en vivo Si suena Suena Chingón Lo tengo toda la vida En el estudio Nunca Nunca me Un poquito Muy 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 rudo Para el estudio Si 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 Esta Muy Guabudo Para Para De repente Cositas Que quiere Uno acompañar O O Simplemente Pinguear No Donde Oh Soy el Chingazo Si Andale Exactamente Los Pero Se queda Se queda A mitad A la rola Timbal Usas Timbal Toda la vida También casos Timbal Que Pues lo que Traga Checho Ahí Me lo Pasa LP O Toca Lo que Traga Aquel Wey Me me pasa uno, el que traigo creo que es LP ok, pero está usando Tycoon Tycoon, perdón, Tycoon, sí, sí, cierto Tycoon, Tycoon ahorita sí, que están también están, hacen cosas muy chingonas me tocó también verlo en Nam precisamente y hacen cosas muy interesantes, bien, bien a toda madre, la neta sí bueno, aclarada la raza que andaba preguntando ahí ya sé bueno, me enteré que esos de Sabian como que la amistad no está muy divertida pero los platillos siguen sonando muy bien cambió chingos el pedo cambiaron chingos de gente y ahorita o sea, mandas pedir y te mandan lo que tienen, pero no saben quién es o sea, no tienen, lo más raro de todo es que la gente latina ya no está ahí o sea, muy poco latino, entonces nadie sabe qué onda, entonces está como que con la raza que hablaba yo antes me dijeron, sabes que ahora tienes que hablar con esta señora y pues ahora es con ella y pues la relación también es rara, pero pues está más barato que las tiendas como quieras sí, 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 definitivamente hay algo ahí y no, siguen siendo unos super platos, güey suenan bien cabrones y es una super empresa, güey, no no por eso menospreciar, al contrario, güey, este te quedas con el gusto porque porque te suenan, güey, porque son son parte de él y sabe que está toda madre qué huevo, está con madre, güey sí, es una relación con madre como quieras digo, es una relación rara, pero pues suenan buenos los platillos, suenan son la toda madre, yo me puse esos y y son los que uso para para jalar de pues de ya rato qué chingón, güey Martínez, vamos a terminar con estas tres y la primera es qué cosa rara cargas en tu baquetero cosa rara en mi baquetero o sea, algo así como que pues la llave y esponjitas y mamaditas pues eso ya, güey, no, güey pero siempre este el baterista trae alguna chingadera ahí este, una foto, güey algo, alguna pendejada rara ahí, no, güey que por lo regular no tiene nada que ver con la batería te lo juro que no no, no te lo juro que no sé si tengo baquetero, güey al chile, no sé no, no tengo o sea no sé si tengo, no sé cómo le hace que el guato para cargar todo no lo sé pero lo, lo, bueno una de las cosas raras que que, que, que tengo que hacer yo, güey tengo que tener el tengo, no puedo estar abierto de atrás tiene que estar cerrado mi drum wreck tiene que y no lo uso fuerte pero tiene que estar cerquita de mí donde la pueda recargar y me pueda o sea, no me gusta tener otra cosa atrás, güey chingazo número dos ¿qué traes quebrado, güey? traigo quebrado el el contratiempo yo también pues sigo en la chica el de arriba el de arriba, sí el de abajo siempre pido nomás el de arriba el de abajo tengo un chingazo con él es grueso el de arriba es más obviamente elegadito pero tengo siempre cuando lo pido pido nomás el de arriba ok el de abajo tengo el de abajo tengo igual que lo que tengo con el ride es un maguro es opaco así no tiene brillo sí, sí, sí y sí, no y el de arriba el de arriba no, lo más duro es que no se me quebró jalando y se cayó y se fue una estrelladita pero como tiene un pesito así estrelladita pero ahí estás tocando así de repente ves que viene para acá viene para acá y luego le das vuelta para atrás otra vez y lo regresas como que no vengas pendejo ya te da sí, sí a mí me pasó traigo unos Quick Bean 13 este y se me chingó el de arriba y ahora sí es un pedo para encontrar un Quick Bean 13 sí sí está cabrón vamos a ver qué chingas va a pasar y tercera y por última dale un consejo a la raza de lo que quieras de vida de instrumento de lo que sea mira güey lo que hablamos temprano todo lo que todo lo que van a hacer o sea en la vida que sean ustedes para comenzar ser real a tu persona o sea ser tu persona lo que tú quieras hacer vas a tener más satisfacción el día que te lleve la chingada que te vas a morir vas a tener más satisfacción si hiciste algo de lo que te nació a ti hacer no trate de ser una persona no te subas a los carritos porque lo más seguro es que te van a bajar en chinga sé sincero a ti mismo y lo que toques tengan un grupo y sean sinceros lo que van a tocar lo que ustedes nazca tocar toquenlo y si funciona si tienen esto de la música es como una pinche es como una lotería igual que la lotería o te sacas algo o es un le estás tirando y si jala jala y si no jala no jalo pero o sea no todos jalan no quiere decir que son malos simplemente que no tuvieron en el momento preciso donde entró la pinche bolita la tómbola o sea donde salió la bola o lo que tú quieras pero como quiera wey las oportunidades siempre se dan o sea no tienes que tener 15 años o sea para ser exitoso puedes tener 40, 50 y si te toca te toca tienes que tocar de corazón todo lo que hago y si no sale el corazón tarde que temprano se acabe ese pedo más fácil que todo lo demás wey si tenés que tocar corrido tócale corrido si tenés que tocar música romántica música romántica si tenés que tocar cumbias cumbias pero hazlo de corazón y no te montes en un puto carrito porque te vas a caer en putiza te lo garantizo no por nada el tío no tranquilo wey sabes que es lo más cabrón de todo es que nunca bajaron de 200 esta plática con toda la raza había durado por mucho 45 minutos nosotros tenemos ya más de 2 horas cotorreando es que está con madre y pudiéramos estar mal wey lo que pasa es que la gente trabaja tiene que dormirse temprano en la chingada si si pero lo bueno es que aquí hay fracciones para sacar para aventar para arriba y por qué no hacer una segunda parte luego si tranquilo lo que más hay tiempo ahorita entre semana pero tranquilo wey a Chile que tú sabes bien que a ti a toda tu familia entera los quiero chingos y los respeto chingos y los admiro de toda la vida los quiero chingos aunque no nos hemos seguido pero tú sabes bien que cuando nos vemos es como si nos fuéramos visto ayer entonces eso es lo que está con por madre conservar una amistad de años y años así eso es lo más importante de todo la gente tiene que conservar tu amistad y saber siempre mantenerte en contacto de cierta forma y yo te respeto a ti porque no tienes un trabajo ni modo que te esté hablando todos los pinches días tampoco pero nos hablamos cuando se puede qué onda tú o que pasó este pedo y estamos platicando y eso es lo más importante mantener la comunicación y pues a ver que si les quiere chingos a ti a toda tu familia a la gavia a todos a alguien que los quiero chingos y este aunque vimos últimamente y te has hecho pendejo con la carne asada pero a ver si vamos un día para que nos toque la vuelta de California que estés ahí en la casa entre semana 9 de junio vienes para acá por ahí en junio así que aquí te espero en junio sí tienes un ni modo que haga calor tienes un pinche clima mamalón si te invito a zapata te vas a hacer los huevos aquí vas a caminar ya no vas a tener ganas de hacer nada de los mil demonios el pinche calor o la zapata eso pinche a ver qué feo pero ni modo nunca nos fuimos de aquí a la chingada no pasa nada me da mucho gusto cabrón podemos seguir platicando horas y horas pero de corazón wey este sabes que te admiro de más y te respeto y te quiero un chingo gracias wey por esta plática gracias por compartir todo lo que has compartido con tu con tu raza digo con mi raza y con tu raza que vino ahora a mudarse para acá y compartir esto un poquito con con mi gente wey tus experiencias de neta wey de corazón un chingo gracias dale un beso a todos wey a toda la organización intocable en tu casa también a toda tu gente wey que estés muy bien y pues gracias wey de nueva cuenta chingón y ahí está toda la raza que cuando andemos en su ciudad o andemos por ahí o sea no se detengan en pasar a saludar y o sea para conocerlo está con madre cuando andemos por ahí ya saben igual nos quedamos chingos a todos ya saben la raza pues como artistas uno los quiere y agradece todo lo que han hecho por uno porque hacen que el sueño de uno sea realidad y siga siga pasando entonces está con madre ese pedo entonces la verdad que se lo vemos todo al público y a toda nuestra gente que apoya las las este pues las cosas que hacemos wey me entiendes entonces está con madre la verdad que otra vez saludo a ti a toda tu familia con madre gracias nos vemos en junio si los quieren para esa pinche carne a lo mejor podemos hacer otro live ahí también en junio ahí pendejeando juntos vas a ver que si vas a ver que si voy a ir por ti este mi canelo ahí anda mi canelito que trabaja conmigo dice que él va a poner la carnona porque tenemos aquí una una este un distribuidor que nos trae una pinche carne pero con madre y aquellas este y y acá te espero cabrón y claro que hacemos otro live y saludamos a la raza chingón wey saludos a toda toda la banda también todos los vos le mando todos saludos a todos de tu parte no los con los he saludado y la verdad que gente muy tranquila muy humilde y que yo respeto mucho y y la neta que que ahí cuando vemos en california ojalá nos toque convivir wey un día ir a cenar o algo para platicar de que ella trata la vida por el california y así con madre vas a ver que que si chingón cuídate martínez que estés muy bien cabrón te mando un fuerte abrazo y un beso ya sabes que te quiero chingo wey igualmente wey nos damos gracias vale